Por favor, pensé que ya está listo, que ya no íbamos a sufrir nada, la vez pasada jugamos Pitfall, que no era tan terrible, salvo que tú te... moriste, pero no era tan tan terrible. No, señor, no fue tan tan terrible, aunque... Me mató, así que todos los jefes eran esquivables. Sí, fue bien... demoralizando eso. Ya, tengo la imagen, tengo el SNES 9X. Aquí ve, esta. Inner Window. Esto no va a ver que yo quiero stream. Yo tengo que hacer stream de SNES 9X para Windows. el 2X. Mike Jordan... Qué... Qué... Qué si... Un... 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 ¿Qué? Es cómo este juego se... Se consiguió derecho, todo lo sé. Quizás... Podría haber pagado... El... El... En mi juego. Claro... ¿Cómo le da mi juego? ¡Ah, Michael Jordan! Jejeje Ya, tengo que... ...el Life Spitz Y ahí tengo que hacer los Spitz del... ...de esta cosa ...del Dormos de Jedi El Jedi Nadie había empatado con el jugador Nadie había jugado a Barbie, me imagino Un poco, sí, sí O sea, he visto el Alarmón y todo Pero no... Y a jugar con un avión, yo dije si iba a Spline este tipo de... No... O sea, lo jugué a jugar cuando niño también No... Me gustó O sea, es que en hace tiempo ...no había tanto de dónde elegir... ...en realidad, ¿por qué no sale el mío? ... ... ... ... Mike Jordan ... ... ... ... ... ... ¿Tiene password? Eso no es buena Eso no es una buena serie Tiene password por ti Tiene password No veías Dame password A ver Tengo que poner mi ¿Cómo? Ahí ¿Nirvana la señala de vida? No Eh El timer Está ahí Es password Está 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 Tengo que cambiar los botones del timer Te iba a decir ayer en el chat así como... Bueno, ya sabes que tienes que citar a las... A las 5 Pero como estaban los demás preferiría que... Muy tires... Se lo voy a detectar Está bien A ver... A ver... A ver... A ver... No se lo voy a detectar... Lo voy a detectar... No hay... Es... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Ya vas a hacer el stream, yo estoy dibujando Bueno Pero como en un cuadrito entre niños Streaming paint pers... no sé Drawing pers... Live races, Michael Jordan Chaos El caos Focchoide Jajaja esta genial esto, el frejo de la dirección Focchoide, como una picha Tira el canal Ahí está variando John Cena, Rock Lesnar Se viene pelea, desde el verano ¡Soy dejo! ¡Hello! ¿Y por qué tiene un pie gigante? Y con los dedos para arriba Ahí está oriando ¡No le voy a poner su patilla! ¡Yo sí! ¡Le voy a mover su patilla! Una no, no dos Con los cordones desabrochados Se viene la pelea del verano ¡Hello! ¡Innotable! ¿Y por qué tiene un pie gigante? ¿Tú no me luchas libre, Fonsor? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Estoy dejando que mi gente te quiera cagar Porque es como una telecia para hombres ¡Ahhh! Le voy a poner su patilla ¡Exactamente! Yo escucho gente hablar de lucha libre Pero no me voy a luchar Antes veía bastante lucha libre Yo la veo Porque siempre tengo la suerte Que siempre río No sé por qué Cuando la dieron en Chile edición La encontré Después la dieron en la red La encontré Y ahora lo están dando en Fox Sports ¡Ah, sí, eh! ¡Sí! ¿Qué dan RO y...? No, RO nomás Lo único que dan Ah, no dan los pay-per-view No Pero los pay-per-view Los pay-per-view Los pay-per-view No te lo dan ¡Claro! O sea Si te pones a ver RO Eventualmente vas a querer ver el pay-per-view ¿Vas a tener una excusa de ver cuándo es? Y quizá ver la A y no qué sé yo Sí, hay varios streams piratas que muestran Sí, no, aparte la mayoría está en español Cuando los buques no están en inglés Ah, con el relato en español ¿Latno? Sí Sí Cuando están ganas Bueno, ahora está Ya no está Hugo y Carlos Pero ahora está uno nomás Y yo creo que sea Marcelo Ahora sí Sí Que está siempre en contra de los buenos Claro, está siempre al lado de los Gil Por su explicación Exacto Set stream Cuando Ya Entonces yo vengo aquí a poner ready ¿Tú no has puesto ready todavía, Sector? No Ya No sé No sé No sé Está muy bien Yo tenía que dibujar tu video para ahora Hello De nuevo Electronic Arts Opciones, dificultad, Ruki, musica C, sonido estéreo, con Y, con la I es Shot y Slam, con B salto, con X es Slam Jump, y con A es Outplay Ok, ya estoy listo con Choide ¿Estoy listo? Ya, si, un poco Estoy con stream, con el audio del juego, el audio del micrófono, con el layout, con la cámara, con los entrants, con el timer del juego, todo listo Ya, terminé el dibujo, así que también estoy listo Así la streama 720 con 500, bueno, bueno, los campeones Que puede, puede Safe Ya, voy a ver como está mi lindo y hermoso timer, si está funcionando, si está funcionando A ver, reset, no, tío Ya, bueno el punto de radio entonces Ya Here we go Here we go, yes 5, 4, 3, 2, 1, go Go Oh no, es un cómic Es un cómic Yo me puse a leer No, yo voy a partir Cuántas etapas son tus cel Ya, holding cel Con el A se opera Con el G de una clavada Get ready Get ready Get ready Get ready Ya, no puede, no puede disparar en diagonales A ver Hay unas llaves Hay muchas puertas con cerradora A ver ¿Cómo le habrás puesto? Con el A Con el A No necesito una llave Ahora tengo una pelota de fuego Como no voy a cambiar laGameGa ¿Cómo lo has clavado? Ah, y ahí la clavé Con X, tú saltas para clavar y con el Y tienes que soltar el botón para hacerle clavar El cual es medio rabo, es que así no funciona acá, pero bueno Y ahí cuando abres esas puertas grises Ah, pareció un enemigo Sí, de repente parece un enemigo Más que ver, dale No, gasté mis pelotas en fuego, motas tú ¿Jugaste NBA Jam o...? Sí Fue una mierda de monofan en Facebook Nos terminamos algo NBA Yo veo mucho el... uno que era NBA Shentai Ah, todas las puertas, ah, encontré un amigo Sí, todas las puertas grises Para abrir las puertas doradas, me voy a hacer la llave dorada Y parece que hay una llave verde también, que mueve un ascensor Que huevo, no lo creo No hay que abrir el ascensor Me dio la llave verde, es que... Ah, sí, aquí encontrar el amigo ¡¿Hace que salva el Michael?! Le dije que se callaba Con el cerc Le dije sí, le dije no Uy, hay una Michael Jordan Vida ahí ¿Dónde hay Michael Jordan Vida? Michael Jordan Vida ¿One Up? ¿No? ¿Qué me gusta? ¿Cómo cambia las pelotas? Piso Cratch, qué raro Ah, con el R Sí, con el L en el R salgo las pelotas Oh, la llave dorada No entiendo ese ítem que te recarga Vida Si lo viste, no lo apuro Ahí por la llave dorada Hay unos ojo voladores Clávala, Jordan, yeah Ah, eso como un Slender y Mario Un Poe Una de las claves me dio una llave Qué loco Yo pensaba que era con conchalla Ah, pero es un martiroso Hoy me dieron las Me dieron las super zapatillas de Michael Jordan Parece que soy inmultado Ah, sí, soy inmultado Yo caí de abajo y no voy a ir a averiguar Voy a reír Oh, como un Slare 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 Zapatillas Tu zapatillas Tu zapatillas Si eres Eres inmultado No eso es río Eso es un portugués, joddy y un amigo que es peor no me acuerdo hoy dormí en la estación que hiciste Mike? ah! pelotas pelotas, a ver que se da la murada ah, se da por todos lados se da como un pase ya, ok ah! me caí me trae un bonus me queda atrapado para siempre no sé cómo salir de acá hola chocloso hola chocloso háblame, cuéntame cómo estás hola, hola no puedo salir, no puedo salir llegué te quedé atrapado para siempre joder ah no, ahí salí con una super cabada nunca apetaba el botón ah, pero manchel chel he pegado com'on a flam com'on a flam palomón a flam ah no ah, esta moneda la perdu ah me c 다양 es que no vaya morir Gatorade Contraste Gatorade Si, no, cuando te pasa la escena sale Gatorade Oh, me pasé Ah, no, me fui a otro lado, no sé dónde estoy Ah, en los bonos Si Au Me hubo un maldito cabeza de balcesto No sé Oh, me pesqué todo, pero es Michael Jordan vida Jeje Nunca cambié cómo agarrar la Michael Jordan Es Michael Jordan Chaos in Woody City Chaos El mejor juego de Super Nintendo Sin duda el mejor juego El mejor juego de Super Nintendo Según Michael Jordan Nada de Chrono League, nada de Final Fantasy VI, no, nada de eso Michael Jordan Michael Jordan Me la pasé Ah, estamos optiados por Wheaties Gatorade Ya, ya, ya sí, tengo altos puntos Vamos a rescatar a mi amigo ¿Cuántos rescaté en la primera etapa? Uno nomás, verdad? Uno El que me ha donado O sea, el que tenía diálogo, pero yo le dije Cállate por favor Vamos a grabar aquí Ok Oye, las costas grises son su chaya Oye, las costas grises son su chaya Vamos a grabar en el play-up, oh Creo, no sé. También estoy sospechando... ¡Oh, Michael Jordan Bia! También estoy sospechando que... ¡Me quedé Jordan Bia! ¡Eh, el nombre oficial! ¡Hola, Michael Jordan Bia! ¡Hola, Michael Jordan Bia! ¡Ábrete! ¡Hola, amigo! ¡Ábrete! ¡Hola, fuera! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Y de acá! ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Construir sucio dinero! Encontraste... ¡Ya! ¡Ahí también recupera toda la energía! ¡Sí! Encontraste como colgarte la... Dice como riel que está... ¡Sí! ¿No podés progresar? Hay un... hay un algo está abajo Hay... hay un ahora que no me está dejando pasar Y me da miedito Voy a hacer un leap of faith Debe ser leap of faith ¡Leap of faith! ¡No morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja apraba hacia arriba! ¡Ah, ya! Bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡Como un es fiel! ¡Oye, quitaron las llaves! ¡No se va! ¿En serio? ¡Firma! ¡Que quieras! ¡Que quieras! ¡Que quieras cruel! ¡Oye, en serio! ¡Que rima! ¡Que rima! ¡Me encuentro a las llaves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno no se puede morir! ¡Ah, mira! ¡Se comió un choco crispy! ¡Ah, ah! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡No, no me voy a morir! ¡Jamás voy a morir! ¡Hay que saltar con... ¡Ah, ya! ¡Hay que saltar presionando hacia arriba! ¡Como un es fiel! ¡Que rima! ¡Sena a pegar tu como un es fiel! ¡Je, es lo mejor! ¡Como un es fiel! ¡Como un es fiel! ¡Como un es fiel! Una pelota... ¡Mueve! ¡No cubo ninguna otra pelota! ¡Je, je! ¡Como la pura pelota ranga! Sí, igual... ¡Ah! ¡Ay, puta! La araña gigante transformó en arianita chiquitita ¿Cuando la mataste? Porque sí, ¿no? Cuando la maté... ...explotó en araña chica ¡Oh, pero Michael! ¿En té? ¡Oh! ¡Muchas cosas! ¡Muchos ojos también! Deberían a Michael Jordan Villa ¡Ahhh, Michael Jordan! ¡Ah, Michael Jordan! ¡Je, je, je, jajajaj! Es tan distinto cuando... El personaje existe, de verdad? ¡Je, je, je, je! ¡Ah, Michael Jordan! ¡Michael Jordan! ¡Michael Jordan! ¡Es tan estupido! ¡Je, je, je, je! No, 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 no ¡Ay, qué asco! ¡Cómo no se ve! ¡Cómo no se ve! Mucho dinero, mucho dinero ¿Ya voy? Ah, por acá ¡Oh! ¡Woooh! Ya voy, es por lo que yo... ¡Ah! Me grichó el Jordan por un rato ¿Qué pasó? Aunque el mono no me dejaba avanzar ¡Yeah, ya voy! ¿Me lo tomé? Sí ¡Cómo no me duele! ¡Ah, me he quedado en vía! ¿Ora? Sí ¿Me pasé? No, me fui como al bonus ¡Ah, al bonus! ¡Ah! Ja, ja, son vencibles, ratas Eh, no era por acá No era por acá el camino ¡Ah, la arañita! ¡Oye, pero...! Me quedé atrapado para siempre ¡Oh! Bueno Ya pienso que me queda atrapado para siempre Nunca me quede atrapado para siempre Uyy, muchos pwne everyone Muchos ojos O no alcanzará Michael Jordan Vidas Yo creo que hay que aprovechar a juntar Michael Jordan Vidas Porque no se mató Sí, igual creo que el juego se pone bastante difícil después Ya arrojamos ¿Cuál es esta pelota gris? Es una superpelota Uy, lo voy a derrotar Lo convertí en un, no sé Un hielo, por eso ¿No debajo? Era problema de tu internet o el server? Ahí yo estaba cagado ¡Cámonos! Llega Hay una pelota... Ah, murió Michael Jordan Vidas Se cayó Ah, la pelota dorada Este... ¿Qué pega autodirigido o nadie? No, me mandaron al principio, creo Es... Ah, ya Tengo las siete Sí, ahora tengo seis Ah, no, no, no volvieron al principio Creo que estoy a la mitad Tengo la mitad Cómo no... Cómo no... Cómo no... Hay una pared que se... Cómo no... Cómo no... Cómo no... Cómo no... Qué honda El amigo es excelente. Muere. ¿Veiste, dude? Ok. No, Michael Jordan. ¿Y para qué se iba a rescatar al amigo, entonces? ¿Y dónde encontraste amigo? Había una pared que se rompía. Nooo. Por lo mismo había una Michael Jordan. No, no. Sí, pero lo tienes que rescatar por parte del juego. ¿Pero es como que no te deja avanzar si no lo rescato? No sé. No sé. Este fue el salto que intentaste hacer antes de morir. ¿O no? Creo que sí. Pero lo voy a intentar no. Michael Jordan, salto. Ah. No entiendo nada dónde es. La segunda escena ya abrió. Este fue el salto donde no llegué. de Nantes. No llegué. Yo sé que no llegué. Lo intentaste con todo tu espíritu. Yo no, no salte. Idiota de mi parte. Vamos, Michael. Vamos, Michael. Vamos, Michael. Vamos, Michael. Las cosas que... Que bueno... ¿De dónde contrasta el amigo? Yo quiero saber. Me tiene explupado. Que no encuentra... Hay una pared que... Hay una pared que... Tu le das pelotazo a que se rompe. Hay varias. Yo he encontrado una solamente. Yo he encontrado una que de hecho... Me dio la obligación de romperla para poder... Progresar. A ver... ¿Tú dices que te dejaron con la mitad de la tapa? Ah. Oh, 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 oh. No quiero... A ver... No tengo mapa. Esto es lo malo. Sí, no sé nada. Está... Está... Si pone Start, dice Time Out. Time Out. ¿Cómo llevas a pivota? No. Ah. Saco la cabeza. Aquí está la hora de destruirlo. Nooo. Eso quiere decir que ya pasa amigo de Michael Jordan. Pucha. ¿Te das cuenta que él va a estar atrapado de por guía? ¿Ah? ¿Te das cuenta que él va a estar atrapado de por guía esperándote? Sí. No es lástima. Oye, ¿por qué...? Ah, ¿cuántas vidas me dijiste? ¿Tres o siete? Siete tuve. ¿Por qué yo tengo tres nomás? No sé. No sé. Creo que estoy en un booking. Bueno, en dos lleguemos. No creo que esto sea otro de 18. No, no creo. Pero ahora me pesco de nuevo las Michael Jordan vidas y no me dan bien. Sí. Ah, ya. Ya estoy en cinco. Ya estoy. Eso era lo que iba a probar. Está acá. No, quiero ir al bonus. O sí. Ya lo sé. No, no hay mal. No hay mal. Yeah. No hay mal. No hay mal. No hay mal. No hay mal. ¿Puede ser el ítem más importante o si? Hay que jugar con el 23 Caí, puta quiero rescatar al amigo Voy a volver a rescatar al amigo Murió, murió ¿Que murió? No, tu amigo Ah, los Resorters puede saltar, pues Uy, pero como la pared no se destruye Cuando Michael Jordan cae en una plataforma como que se rebalan No sé, un poco extraño Saltos del demonio Me caí de nuevo con Michael Jordan Se supone que es bueno para saltar No importa Ojalá que no me exijan a mi amigo Uy, pero este salto se ve súper difícil, ¿no? ¿Lo lograste? ¿Dónde está la cerradura roja? Sí Ah, no, ya No Yo para el salto para llegar a la cerradura roja Ese me parece muy complicado Ese facilito Hay otro que es más adelante que... Yo creo que es por ahí, pero me muerto dos veces Lo he intentado No 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 Después del ojo ¿Lo lograste? Después del ojo... Ah, oh, ¿cómo va a ser eso? Qué mala, no, me morí, ¿por qué había una plataforma que se rompía? Ah, parece que, ah, ya, entonces la, la, la canasta que es de vidrio creo que es la que te guarda el avance. Ah, llegué, estoy tarado. Ya. Oh. Mira. ¿Dónde está? Michael Jordan, wow, Michael Jordan. Michael Jordan. Oh, necesito una llave ploma. Pero una llave especial ploma. Ah, ya, como la gris, pero... Sí, como la roja, la verde, necesito una ploma. Sí, no tengo. ¿Tú la tenís? No, se morí. Sí, pero no, perdí las cosas. O sea, no todas las cosas. ¿Tú nunca tuviste llave ploma? No, que yo recuerdo. Ah, no, acá está, por acá, progrejo. ¿Por qué hay tanta maldad en el juego, el frego? Todo te quiere matar. Y en la segunda zona... ¿A Michael Jordan se quería matar Thor? ¿Dónde fue que me morí recién? Ahí había una... Quiero un check, pues... Acá hay una llave... Ah, no. Ya, ahora es una llave amarilla. Ok, soy Joel... Mejor llegaremos a mí aquí. ¿Me la pasé? ¿Me la pasé? Buena. No me han dado ningún paso, ¿verdad? Sí. De abajo, fue el password. Así como que en algún momento van a dar un password. Parece. Y salta más. Cuando va a hacer la lavada, salta más. No, no, no. Vamos. Vamos a rescatar, amigos. Una pelota negra. Ja, ja. Y una pelota morada. Lo de base, fue. Ay, hay una llave dorada normal y llave dorada cerrada. Sí. Recerca al final. Pero... arañitas... Salgan de aquí. Pero... ¡Michael! Me mataron esas arañas de porquería. Me mataron esas arañas de porquería. Chuta. Pero no sé para dónde ir. Tuve que haber usado la pelota brava. Esa es la pelota brava. Esa es la pelota brava. Esa es la pelota brava. No sé para dónde progresar. Esa es la pelota brava. Ay, ese está puesto que... Para eso me la dieron. Ah, ja, ja. Soy seco. No. No soy tan seco. Perdí mi oportunidad. Ya no puedo progresar. Necesito más de esas pelotas. Necesito pelotas. ¿Puedo progresar? ¿Puedo progresar? No soy tan seco. Necesito más de esas pelotas. Necesito más de esas pelotas. A ver. A ver... A ver... Qué bueno que los enemigos no te... No te hacen reboblar ni nada. Porque eso sería espantoso. Siempre ella quería jugar este juego, nunca admitirlo. ¿En serio? Sí, entenderlo. Oh, Michael Jordan se va a morir. Me necesito vida. Hay un 23. Eso, tengo un 23. El 23 son vida, los corazones son toda la vejía nomás. Ya, sí. Sí, lo estaba empezando a sospechar. Porque hoy estaba al lado del final. Ah, entonces cinco vidas del primer mundo. O sea, cinco etapas. Ah, ya, entonces por eso me dice captivo aquí. Porque hay un amigo de Michael Jordan. Entiendo todo. No. Vamos, Michael. Ahora acá me tinca que el progreso, así que me voy a ir para otro lado. Nooo. Me mataron a Michael Jordan, man. Cagaron los Chicago Bulls. ¿Cuál es tu adecuado a los Washington Wizards? Sí, los Washington Wizards. Sí, los Washington Wizards. El puede jugar donde quiera. Michael Jordan. Sí, Michael Jordan. Aunque estuviera viejito igual. Tiene su propio videojuego. No. No se lo llevan, pero... No. No, no se lo llevan a hacer. Ciertamente me hacía falta, aunque igual ahora me haría más falta un Corazón Mike y yo Oh, me importa que me muera, siempre responé a la vida Ah bueno Nacido un Corazón Johan Ah Qué asco ¿Qué te pasó? Yo iba bajando, o sea me dejé caer por un milipo phase y abajo hay un enemigo que caí justo encima Oh bonos, y no me quedaba bien Bonos, bonos, bonos Cielos, bonos, hay vidas, ¿verdad? Vamos a matar Son buenos, son buenos Todavía no entiendo qué diablos es ese item que te regaló la vida Es como una... Ah, debe ser ese Wadies Wadies Oh, agua Ahí está el Jordan no puede ganar No Se muere el tira Asumo que con 100 Michael monedas le te dan la vida o... Se muere un buen algeano Oh, hay una anguila eléctrica en el agua Con 100 Michael dólares ¿Y por qué se te mata del agua este item? ¿Saltan? Supongo que es No sé, no, no me he tirado el agua, ni lo que hice intentar Ah Ah Pero Michael Que no te amare Michael, por favor Ah, hay un ojo No me sigas Muérete, muérete No me sigas No me sigas No me sigas Ah, ahí está el checkpoint Ya tengo el checkpoint Verá También tengo la impresión del checkpoint el... 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 El tablero... Si Si, no, si Creo que ya confirmé que es... El tablero... Oye, pero hay una llave ahí Ah No No Había de acercarse al agua ¿Te mataste? Ah Michael Jordan Jejeje Jejeje Está Michael Jordan Es una llave verde Ah, 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 que culpada más grande No, no, me morí Jejeje No sabía que hacer Perdí el contador, Alfredo Jejeje Hablando de... Tron, que si no me lo... Sí, efectivamente Mirá Sí, está confirmado Confirma Confirmado Confirmado Que... El tablero de cristal De... De... Hace un checkpoint Vamos a ver Nos, vamos a ver Tum, ta-dum Tum, ta-dum No fluo O... Tum, ta-dum Oh, 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 no, vamos a encontrar una llave, verde, para poder progresar, una llave verde, con orgasmo estudio. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, me la pasé! ¡Eh! Estaba al lado del final y yo seguí. ¡Jeje! ¡Nombre, si te la llave verde! Mi amigo. Digo, un cap, un tipo salvado de 21, según me dice el marker. Uno de 21. Pero no creo que sean obligatorios. No. Cien por ciento. Michael Joll, Chaos in the Windy, cien por ciento. Pero ya. ¿Cómo sería? All Michael Udes. All Michael Dives. Michael Dives. ¡Ya! ¡Pégale a la anguila! ¡Oh! Ha parecido un vampiro kamikaze, ¿eh? Un murciélago kamikaze. ¿En serio? ¡Hola! Se murió la portería. Pucha, Michael. ¡Ah! ¿Por qué me pega todo? ¡Ah! ¿Pero cómo? Venga, bien. Va a resfriar para Michael Jordan. ¿Por qué me miras? ¡Ojo! Y tú dices que nunca usaste la llave verde, ¿eh? No. Tienes que ir lo más abajo y a la derecha posible. A ver. Oye, pero ¿esto la anguila? No, pero... pero... a la derecha no me camina. Ah, y choca contra la pared. Ah, que hay un sensor. Ah, pero excelente, excelente. Oye, no hay ningún... ninguna indicación de que sea la sangre. Es aquí. Es aquí. Me pregunto por qué las arañas eran tan enemigas de Michael Jordan. ¿Qué ha sido en Acrofoil? Acrofoil. ¿Cómo se puede decir? Pero es que eso... eso ya que le... Claro, sí. Claro, sí. Claro, ahí que diseñaron esto con todas las pesadillas de Michael Jordan. Mmm... necesito una llave más. Michael, ¿a qué le tienes miedo? A las arañas y a los ojos flotantes. A todos. A los ojos flotantes. Hecho. Ya, eso no me incorpora adentro. Buen tema para el juego. Un ojo. Un ojo. No, un ojo láser. Márete. Un ojo láser. Ah, si hay unos ojos que te disparan. Son bien malitos. Ojo láser. No, no, no. Arañas chiquititas. Muéranse. Muéranse. Oh, el amigo de Michael Jordan. No me maten. Ah, ah. Me van a matar. Michael Jordan ha lamentablemente fallecido. ¿Salva hasta el amigo de nuestro señor? No. No salvo a nadie. No tengo a un amigo. Pucha con ser. Me gusta, perdito. Perdido todo por Michael Jordan. Yo solo iría a ayudar a Michael Jordan, pero lo perdí todo. Maldito. Eres un estúpido. No, no. No quiero congelar la cuestión. Quiero... Oh. 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 El congelamiento... Van. La pelota congelan. Después los enemigos te sirven como plataforma. Si querí escribirte algo, pah Me avisa las puertas esas de cerradura gris Es que uno las abre y es una moneda Nada más, una moneda Sale aquí, ojo Oye, no Para allá es donde tengo que progresar Yo lo sé Le dieron una pelota de fuego Te dijo que eras Codriven? Eso ¡Chúperme el pico! Chúpalo tú Hola Levi Hola Levi ¿Cómo están? Aquí jugando Michael Jordan Sí que sí Me dijo un male que el Alfredo estaba jugando Michael Jordan Michael Jordan ¿Qué? ¿Es un indecitivo? ¿Puedo ganar? Sí ¿Puedo ganar? No No Como el pico Jejejeje Como las goradas, pero no importa Oye ¿Y quién es tan codo fue en la weá? Como el pico Me cagaron toda raja ¿Cuándo? ¿Cuándo volviste a estudiar weón? Eh ¿A poco? La semana pasada ¿Quién te pillaron así como de sorpresa si pillaron? Sí Ah ya volviste ¿Verdad Gonzalo? Sí, pero con un puro ramo Oye ¿Antes cuánto tenés? ¿Antes? Tres ¿Pero esos de...? ¿Pero esos ramos son cabrones? Sí ¿Pero cuál es la diferencia? Que de ahí tomas uno, tomaste uno Lo voy a tomar más que weá No, tomé uno porque El profe que hace el ramo Ya No va a hacer más clases Y los weónes secos, ¿cachar? Entonces, o lo tomaba ahora O si no lo tenía que tomar después con otro profe Están ahí Ay Mierda ¡Pero más que el...! ¡Cómo no sé! ¡Cómo no sé! ¡Cómo no sé! El otro día vi un video de esos weónes Que me acordé de Alfredo weón ¿Viste un video de cara? Jajajajajaja Oye, ojalá Me voy a buscar ¿Por qué quiero...? ¡Aaaah! ¡Me cagá! ¿Va a terminar esta weá? ¿Qué weón? ¿Qué weón? Terminamos Yo me metí aquí al stream El stream de voz de curiosidad decía La comunidad Jajajajaja Si Jajajajaja Dije conche su madre ¿Qué? 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 Es el surgo' de la Sersonica Pegao, pegao en la web ¿De qué se rotan estos dedos? De... De física Ah, ya De... del futuro De tecnología Ah, ya eran cosas del universo Cositas rindas De las gonas de Einstein Haciendo... Esta costuación... ¿Un mono? Un mono robot weón Un D Un D Para mi... capacidad de... Básquetbol Ahí gané la... ¿Qué jugaron el PitBall? Sí Sí, ¿qué tal? Este juego era bueno Sí, sí, yo me lo dio vuelta solo Super bueno Porque nadie quería jugar weón ¿No se acuerdan? No Pues bueno, al final el papá weón El... El papá weón El papá weón El... 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 Hoy me bajé un... Un hack del... Hoy día estaba aburrido, weón No quería ir al gilas No quería hacer nada con el plato de cuello, weón Ya Así que hace un hack del... El... El... El Zelda de Superbowl Ya Ya Se llama como mundo... No, se llama mundo planero la weón Ya Está weón, weón Por si después quiere jugar alguna, weón Así como casual Ya Ya... ¿Pero es difícil o es como más entretenido que eso? Eh... Oh, una gatorade Es más difícil, weón Pero... No... Es una gatorade de fuego ¿Gatorade? Sí, hay una gatorade Ya Es más difícil, weón Nah Está como enfocado a... Eso es difícil Esta mina, weón Eh... ¿Cómo te fue con la chica del gimnasio? Ah... ¿Por qué chica del gimnasio? Qué weón Porque la otra vez Te hace... Cojitos, weón Vale Que más... Nada, con... Es que tú dijiste que siempre... Que tiras medio culo, tonto Y que siempre que te ponías a hacer bicicleta Te ponías a convertirla al lado, weón No, te ponías a correr Es que no Esta semana no... No he ido a correr, weón En el gimnasio, weón Porque... La tienes agarrona, eh No he ido a pie, weón Sí, que no, weón Ni una, weón Y... Pero hiciste otra... Rutina? Sí Eh... Lo que pasa es que... El gimnasio tiene tres pisos, weón ¿Qué? El piso, el estrado, weón Ya No me mata un vampiro kamikanda, weón El segundo piso son como todos los... La maquina... La maquina en general, weón El tercer piso son como salas, weón Entonces como yo spinning Y que en el tercer piso son como aislados Ya Ya No, me morí Ya, mira, perdí toda mi vida Vamos a ver qué pasa Yo estoy con 0 Igual Acabo de perder toda Juego en Wizz Eh, no, 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 no 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 Ya Esto es bastante Oh, culiao, weón Si, pero... Final Wizz, weón Bueno, pero... Supongo que después de los... De todos los mundos te dan un... Un paso Yo igual creo mismo Que termines el mundo te dan un paso, weón Uy, ese weón de ayer, Fonsuyo, que se mete al canal ¿De repente? ¿Está en el chatre? No Uy Se está escuchando el weón de aquí, weón ¿Qué? Con che su madre Jejeje 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 Eh, igual a tu, weón No es igual No es igual Son iguales de cara y están igual, weón Jejeje Me dicen que son hermanos Yo te gasto Yo te gasto No, weón Estoy hablando, culiao Jejeje No, soy de un aire Pero no es igual a mí, weón Con un aire Y habla... Habla menos pajero que yo Ah, tú sí Sí Yo soy un hombre paja, weón Agáñase, ¿por qué no? Agáñase, ¿por qué no? ¿Por qué? Que eres pijero, weón Que eres de naturaleza pajera Yo soy como... Tranquilo a cagar, weón Así como... Como Camilo Claro, weón Ni... ¿Lemón, weón? No, no es igual Como que veo reservos No, no estoy haciendo nada de repente BIAM Hola, hola Y esa weón ¿A dónde, que está el chat? ¿Está ahí solo, weón? ¿No está nadie viendo, weón? Weón Hájeme caso Estoy desde el Hexchitze No está, weón Ah, ahí está Chocoso Chocoso Ahí, ahí si uy al gorila este metálico si pues parece que en esta etapa tu los matas te van a dar la la llave roja pero la llave roja está al principio y el pico ah buena uy el zoro y te gustó el el mighty max si no la la tuve creo que te dije en 4 esa vez pero regalve y pensó en 3 3 de 10 que otro juego parecido asi de malo que jugaba un fonsoid una vez era un pica piedra yo creo pero ese fuimos hueones porque era como un mario artista pero no sabíamos que hueon los huracanes no los huracanes peor que mighty max pero ah tu estas diciendo igual de malo ya peor entonces me se te referia igual peor si my girl no uy ese es pesimo jajaja es horrible y malo pero se podra llevar aunque sea tiene password ah ya tiene algo mas o menos entretenido que tu puedes elegir etapa cual etapa quieres pasar primero por cual etapa quieres sufrir que te queria aburre primero exacto ooooh asi que verdadera pasaste? no es que encontre una michael jordan vida osea no michael jordan vida pero michael jordan corazon ya corto ando me quedara los hueones he pasado pa el pico jajaja y por que he pasado pa el pico? explícate que va a jugar esta hueona yo con la comunidad el negro que onda el negro que onda el negro esta con sus cosas nos dejo tirados el esta haciendo stream de wiyu con la nueva tecnologia nooo vaker jordan el esta haciendo stream de wiyu que me mover me mover nooo te contigo me compre gafas con suyo? si son de marco gruesos mmmm no pa que te compres gafas? porque el sol la calle y te voy a comprar tu super saqueta de tubaca we aaa yo creo que si pero no me falta plata ah oye pero esas gafas caras que has dicho? aaa yo las compre gal pero yo no me las compraria y pongo no te compre ropa we ahi esta la cosa que esta we pongo pongo y ropa no me compro mucha ropa we ah ja cuando pero el tiga que te compre te ropa we cuando dejais de ser Julio? eee jajaja jajaja eeeeh cuando fue la última vez que me compre ropa? ¿te viste? nooo zapatillas ya pero si sin contar zapatos te cagiste? no hay nada yo no me compro cacho nada nada de ropa al sueldo nada es show time es show time yo que compre ropa como cada un año voy a montar las zapatillas ah pero es que al día las zapatillas se te gastan esto no oye wean las zapatillas por ver van estan hechas pico nunca en mi vida las he cambiado jajaja nooo no sin contar zapatillas porque zapatillas me he comprado mas wean por ejemplo las zapatillas me compre el semestre pasado que eran de vestir eeeeh pero yo creo que me compro poleras por lo menos cada un año porque sino el cuello despues hace mierda eso si pero en todo caso preguntaste tu por comprar no es que ya no tenga poleras poleras nuevas jajaja es que esa es la wea de este porque me me han regalado poleras y wea de este si te entiendo chapa pues michael clava la maldita pelota en donde hicimos que iba a ir al frio del mundo 4 4 no y cuantos son no se creo que son como o chrapas oye el swatcast podria jugar asi que no es dificil pero tu lo terminaste yo lo terminé wea te gusto como ve osea como lograste es bueno porque es como un lpg wea si no lo ubico bien si lo arrende varias veces mientras mas suy deber mas pegai si te quedai pegado mas tiempo mas facil se te da esa wea si si lo arrende varias veces yo nunca voy a pasar esa wea nunca lo voy a pasar tampoco las weas de los aviones sii es dificil pero michael aaa creo que si cuando chiste en stream la wea esa wea deberia jugar wea es bueno osea para jugarlo blind es piola wea es una wea asi increíble es una wea es una wea que es una wea que es muy malo es horrible es horrible el juego yo creo que te lo tienes que haber comprado para que le tome el gusto es como el lester yo creo que el lester es mejor wea tan malo tu juego es que el lester es como mas dinamico en cuanto lo deseario y movimiento y wea asi pero el rock y roda no tiene eso que le cambia el pelo es lo unico que tiene pues wea ya le cambia el pelo wea el del conejo el del conejo usa sombrero de copa cierto si son puro ladarito y tenis tiempo pero son contenidos infinitos y vas el tema es que es que los controles son como el del mario rg ya y 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 en un número de un número para el otro te empezaban a hablar de que las cosas eran chidas y de la chance y todas esas cosas entonces mucha gente quedó como wow no es cambiar todo todo el idioma todo el idioma pero es que igual ya no es lo mismo yo por ejemplo ahora no me compraría un nintendo 9 ni cagando claro porque antes tenia su mística porque antes tampoco había internet claro ahora es bien diferente como terminas con juegos, trucos, nintendo en la mano si como la encarta de los juegos si como que bonita analogía Jajajaja ¿Puta Ayer? Ahí fue viernes, ¿Cierto? Ehh... Si Ahí fue super, me compré unos arroz de estos que vienen casi listos, Pue voor ¿Primadera? No, no era primadera Eran varias variedades, así como curry Ya Show pan Weasir Los sabores chilenos de weas Y puta Leí la instrucción y la leí más alto Oiga, chico, soy un weón Cuánto rato viste No, 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 decía Eran estas weas que vienen listas, weón Tienes que ponerle agua Esperando Entonces leí Leí 400 Mililitros Y al lado leí dos tazas Entonces esta wea es como Como casi un litro Dos tazas Y no era nada La wea quedó como sopa Se quedaron flotas Y ahí está la wea Todavía queda un poco la wea Parece puré, weón Qué arido Pasa que cuando uno Prepara esas cosas así Dice, oye, igual está rico No, igual está bueno Ya, estoy acordado de dónde está la llave O sea, acá La puerta es para arriba Oye, Fonsejo, tú dijiste que en la etapa 4 La cerradura roja está al inicio de la etapa No al inicio Pero teniste que volverte alto para Para llegar, ya Para llegar Oye, ahí cuando termine el cuarto tazas wea Quería preguntar algo Pero Pero Cortigado Bueno No Pero Te aviso que yo creo que vamos a tener para la toca No, no sé, no hay problema No, no voy a hacer nada a mí, tío El Donkey 2 Es que no tengo tiempo, güón Es el tema Yo he jugado Nunca más de la vez que me van a hacer tiempo Sipo 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 Pero Tengo que dejar otra guardia de lado Y no, no, no estoy ni ahí, güón No sé, para mí lo es Pirro, ¿no? No No Es como el juego Si Si La ciudad de burro, güón Si uno, uno pudiera aprenderse el juego instantáneamente Yo, la viación, todo el día Pero aprenderse a un juego está muy bueno En los videos de ayer, perfecto El loco Decía de que Tú podí Si tú te dañás No recuerdo qué área del cerebro creo que era O creo que Si conectáis los dos hemisferios, ¿cachas? De la cabeza Pudí Pudí volverte genio, güón Esta es la pura idea No, no, de verdad El loco decía que Habían unos casos de hueones Que no sé, le había llegado un balazo en una No sé, en la cabeza Había muerto el hueón Pero no recuerdo qué hemisferio O qué parte del cerebro Lobulo, no sé qué hueón Se había dañado Pero el tema es que hay una Tú caché que cuando uno aprende cosas Después con el tiempo la va a olvidar, güón Claro Hay una parte del cerebro Y él se dedica a eso, a olvidar las hueas, güón ¿Caché? Y el loco decía que Que habían unos hueones Que habían tenido un accidente Y que no olvidaban las cosas, pues, güón Onto se leía el libro Y los hueones se acordaban así, pero Alguien la letra de las cosas, pues, ¿cachai? Y que incluso tenía problemas Porque tenía una memoria tan fotográfica, güón De que los hueones Tenían como problemas para Para poder distinguir que Había sido ayer y que no Una huea así, güón ¿Qué deseas? De hecho, había un loco El hueón decía Porque había un loco que Que viajó una vez, no sé Por decir algo De Cosa de Santiago Y el hueón se acordaba de todo Y de todo el paisaje De todo Y creo que lo dibujó No sé qué, güón Pero es práctico De hecho, otra vez También leí un artículo Que ha hablado de un hueón Que el hueón jamás había Ni siquiera le gustaba Matemática Nada, güón Y una vez Unos flighters Lo aceptaron, puh, güón Y le sacaron La chucha, güón ¿Verdad? Y le dieron Un pedazo a la cabeza, puh, güón Y el loco Se volvió un genio En dibujar fractales, güón Qué raro Qué raro Cuáticalo, güón Qué raro Qué raro que no es un cerebro De esa forma, güón Sí Qué raro O sea, eso Esto en el fondo Te dice que No existen Las personas inteligentes O tontas, puh, güón Que todos tenemos El potencial de ese genio Puede ser, güón Independiente De cómo nacen Si Llegan Qué sé yo De forma perfecta La ciencia De meter la mano En el cerebro De que no sean igual de inteligentes O de activar tu Tu cerebro En el fondo No me olvidamos uno O otro, güón Sí Todo sería igual Cuántico, sí, güón De hecho, salía que En el video que vi ayer El loco hablaba también De que Para estos güones Que tienen epilepsia Que han hecho un experimento, güón Porque yo creo que Cuando te abren la cabeza Y te tocan el cerebro Tú no No sentís, puh, güón No sentís dolor Ni nada Ajá ¿Sí? Y al güón creo que Le desconectaron Porque hay Una parte del cerebro Que te conecta Dos Los dos Cuántos son estos, güón Esferios No sé, güón ¿Ya? Y al güón se los desconectaron, puh, güón Y el loco tenía Tenía dos personalidades después, güón Algo así como No sé, güón Imagínate un güón de derecha Y un güón de izquierda, güón Viviendo en tu misma cabeza Cuatro Cuatro Mierda, Michael George se murió Cuatro ¿También hay una hueá Que es como el síndrome De la mano izquierda del estado? No, no ¿Qué es eso? Yo soy solo Es como que La mano izquierda se controla sola Tiene la mente propia Bueno Eso salía que Que le pasaba al güón Un poco después Que lo habían desconectado Y como que tenía que luchar Para controlar su Que no sé si era la mano izquierda O la mano izquierda O la mano izquierda Lo voy a extrañar, güón Si ahora estamos Hay demasiadas cosas Que tienen explicación Pueblo Ya llegué a la cuatro ¿Tú, Ian? ¿Qué es lo cuesta? Ahora vamos a ver La cuatro hace rato Pero me pasé por toda la tabla Porque se molestó ¿Dónde ir? Pero estoy cerca de la llave Pero si es que el juego no se ve tan malo, güón No es tan malo La verdad No digamos que es bruto Que el juego es La música es pésima O sea, es que casi no hay música en realidad No... Yo creo que no es al punto de ser molesto La música Pero... Prácticamente no está ahí Pero ¿Quién mejor? ¿Esta? ¿O el Face Master? ¿El Face Master? ¿El Face Master era bueno? ¿Era bueno? ¿Era bueno? El primer mundo era más Perú Que la chucha, güe... Era súper rara la... La... Como digamos La escala de la... Sí, como que iba bajando Sí, como que iba bajando Iba bajando Sí La partida era más difícil Y después se ponía más fácil Sí Oye, ¿hay algún juego bueno en SEGA? Hay varios, creo Sega súper buena consola A mí la música es corta, güe... Sega Sí Son los... Oye, varios De hecho hay gente que es su consola favorita Oye, pues no se compró un SEGA Genesis, tú ¿Eh? Pena Sí Es que creo que... Es que como las dos güeas son de... El Super Y el SEGA Genesis son de... 16 bits Los cartuchos Ajá Creo que con el... El SNES... Eh... 2J o una hueva de OES ¿De acuerdo? 2D Que es un cartucho flat Que la gaga Creo que le puede cargar también Güeas de Genesis Ah, qué buena Me compraría ese huevo, pero es muy caro, güeas Es un cartucho de verdad, güeas Es un cartucho de verdad, güeas Lach de verdad Es Brigio, güeas El Brigio de verdad que es bueno, güeas El UFO es bueno, todo caso El UFO es muy rico, güeas El UFO es muy rico, güeas Por ahora no me ha fallado Encuentro que Mula viene ¿Por qué dices que es malo, Levi? Sí Porque... Eh... El UFO, por lo menos lo que a mí me pasaba Es por ejemplo si tú... Supongamos un Fasoide que está ya por un día ¿Ya? Que te bajaste un juego Lo cargaste en el CD Lo metiste en el cartucho Y lo probaste Y te gustó ¿Ya? Después te bajaste otro Hice el mismo proceso ¿Ya? Sí Es informativo la... La... Memoria C Va a llegar un momento en que La... Que tú empecé a grabar Empecé a grabar con... Con errores, güeas No, en todo caso Yo lo decía Por... La... Emulación Para jugar No para grabar La... Forma de grabar es mala Ya Pero como para jugar Si no te interesa ser sexy Sino que poder jugar al juego de Grey O contra Superfuelo Tampoco puedes jugar al juego de Grey Sí... Pero la gran mayoría, güeas El otro... El otro cartucho Tiene todos los chips especiales, güeas Todos Ahora, güeas, bacán Te corta todo Y tú, por ejemplo Seleccionaste ya El... El Mega One X2 Apretar el botón Espera ahí como dos segundos Y carga 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 Qué bueno, güeas Vale como... No sé, Montoro Como 100 lucas Güeas, más Como 110 lucas Bueno, lo más para... Bueno, eso es el cost La calidad también Sí La otra Un profe me enseñó Que no existe la calidad Pu... Que no sabe, existe la calidad Si el producto es de calidad o no Pero no existe buena o mala calidad Ah, por la tolerancia De la tolerancia y fallo Fallo y de fe Con todas esas güeas, ¿no? Claro, sí Sí En el fondo... No hay nada... La güeas es buena o mala o no O sea, la güeas es calidad o no es de calidad Porque siempre depende de la irreferencia que estís tomando, güeas Si... Si... Es cuadradico Es algo... Algo lío Es lo mismo que... Es lo mismo que la discusión de... La... ¿Qué pasaría si una fuerza imparable chocaba con un objeto inamovible? ¿Castai? ¿Y eso es una paradoja? Porque no se está considerando la referencia ¿Una fuerza imparable con respecto a qué? ¿O una fuerza inamovible con respecto a qué? ¿Castai? Porque una hormiga no me va a poder mover ¿Castai? Entonces yo soy un objeto inamovible para esa hormiga Claro, tipo, de hecho eso es como el mayor problema que tiene la gente cuando entiende la física o así O... O cuando dice no, si por ejemplo... A ver... ¿Cómo te digo? Supongamos que... Que te digo, no, a mí el teatro me queda cerca ¿Castai? ¿Pero con respecto a qué? Claro Ese es el problema que mucha gente no entiende No se expresa bien No, pues No se queda al lado No se queda al lado Yo también, pues no se queda cerca Pero... Para ti cerca quizás es a 30 minutos Claro Quizás cerca es... Un minuto No sé de eso Un minuto... Artrándose Claro Ehhh... No quiero esa Michael Jordan, corazón Michael Jordan Michael Jordan Yo estoy en la etapa 4 Tengo la llave roja Y estoy yendo hacia donde ir ¿Tienes que volver? Sí, ya Tengo que volver Sí, ya Tengo que volver Ah... Bien No... Estamos... O sea, lo que me tiene complicado ahora Es el tema de los exámenes de titulación Te compraste una Wii U, weón ¿Quién, yo? Si ¿Por qué? Creo que algo le digo, no ¿No? O sea, es que una PS4 fue que compré, pero para negocio nomás ¿Para negocio? La compré para revenderla Ah, ya Y estuve probando el otro día Con el de Last of Us No, por Facebook Todo bien Si, pues hay un montón de grupos de compra-venta ¿Pero te la compraste nueva o...? No usaba, usaba ¿Y tú te vendes la vuelta ahora? Hay algún tipo Por ahí que la vendían Gente, gente tan necesitada de plata De hecho era un tipo que a veces hubo así Que no sé, pues andaba justo necesitaba plata y tenía que venderla solo Para él, dos... ¿Cuánto me la vendió? Como dos cincuenta Para él, dos cincuenta no me da nada Es como pucha que rato Oye, me estoy empezando a perder en esta etapa ¿Está en la seco? Estoy empezando a ir para donde sea Ojalá Oye, el agua se... Empieza a aumentar o se mantiene el mismo nivel Eh, se mantiene igual pero se electrifica Hay una anguila que la electriciza Son seis veces que el agua es sobre una plataforma Claro Yo creo que este juego hubiese sido mejor para como... Para play, weón Hay un juego del 94 en todo caso En todo caso Super viejo ¿Hay algún juego de Tarzan, weón? No, hay uno de Pez Que es bueno Que venía con lo... Si Hay uno de 64, Daniel Con lo milo Fuera weón Era como que los cereales venía con ustedes Después weón de Disney Yo me compré a todas esas weón El de San salía bueno, weón De hecho creo que está para Playstation No, weón Creo que está Nintendo 64 Si, está para 64, si Era bueno, bueno, bueno Mierda, me mandé el feroz porrazo Pero Matt, que... Una pelota Necesito una llave dorada, weón Putala, weón Hay que abrir el cuello, weón El chucho, weón Debo mirar para... Para el lado, weón Tenis tortícoli Si Ah, si siempre Tengo la llave dorada, weón Ahí está Bueno ¿Me la pasé? Ah, no Pero Matt, que él Bueno, I killed your dog Au Creo que llegué donde un jefe Creo que llegué donde un jefe Donde él Oh Que suscrito el robot del futuro Un robot Si usted no está en años diez mil Ah, sacar té está puro Se está ridiendo en uno, We помощью OPEN No estoy en un río Es una pelota Es pelota, man Es pelota ¿Dark Doyer? Esa wea que es dificil weon ¿Dark Doyer? Si weon Tu madre me van a matar Espatico Se glitcho, no, no fliste nada Tiene una habilidad de culiaque, el mono se vuelve loco Me voy a morir, me voy a matar Bueno si Daffy patuca esta super loco Tiene sentido eso Por favor déjame acá juego, no seas desgraciado No me vas a hacer volver al principio ¿Cómo te mates a wea? Me mató la pelota Me voy a disparar para abajo weon Me matas por juliaque Nooo Michael Jordan Te mató el puro weon Te mató el puro weon Que desgraciado este juego ¿Donde me dejaron? Weon me dejaron de vuelta casi al principio Pero te mató el puro weon Como quita el lincoln ahí weon Una, otra, otra, convertada Pero, más que el yobot De pronto weon 23 años ¿Cuántas vidas te quedan? Son soyas Cinco vidas Cinco vidas Solo y quedan dos Chura Igual Alfredo Está jugando en emuladores Más peludo Más peludo Oh Michael Alfredo tiene configurado Los dos controles con los mismos inputs Cuando apretas un weon Salen dos B Ah, se ve Weon me volvieron casi al principio Oye, ¿qué pasó con el loco que jugaba Aladin? El Hulk ¿No dijeron nada? Nooo Es un weon Ay, weon legal funcionando Mira, ahí estoy viendo a Alfredo La wea está... Está pegada en 60 FPS El día del pico muestra 61 weon Jejeje Pero a mi ya no me... No me hago cargo de cabeza Ay, pero weon si Estoy ni ahí Si funcionan las cosas weon Pero... Saqué la cuenta Ya sé que son como 18 segundos ¿Qué dijiste weon? Si dejé la wea funcionando Si tú me habías dicho Todo el rato a... 61 Suponiendo el peor de los casos Ehhh... 17 me dijiste? Con 17, 18 segundos Yo creo que tiene que ser como 3 o 14 weon Porque realmente baja Pero generalmente está 61 weon Pero nadie le da... O él se va a pronunciar al respecto? Yo le voy a decir Yo aquí ni huevo la wea Hay que ver un mensaje al culo Le voy a preguntar Los juegos de Super Nintendo funcionan... A cuantos frames? A 61... O 61 FPS Gracias Nada va Corto, no? Eh? Está bien, está bien Porque si... Tu wea está... No sé, la voy a poner ahí... Como un 70% a... A 61 FPS Está ahí salvando como... 13 segundos de la nada Y el wea se va a sentir para cagada Hasta que... ¿Qué te iba a decir? Por ahí era la wea Algo te iba a decir Yo creo... Se me fue Se me fue, pero... Ah... Es que capaz que te voy a tener que pegar el wea weon ¿Te acordáis que te dije la wea? Ah para wea wea No te paso el mío po weon ¿Te acordáis que te dije la wea? La wea mala po weon Eh... Lo que te dije del juego Si Aunque no aparece mucho más rápido weon O sea, no funciona más rápido sino que la loading es mucho más corta weon O sea, funciona más rápido po weon Es que no... No es que funcione más rápido po weon Porque el... El domino avanza más rápido Son las transiciones más rápido que estés Bueno, ya... Es la misma wea que... Es lo mismo, Afonso Ya... Ya lo mismo entonces Es más rápido Wea... Hasta que wea Las transiciones de loading cargan más rápido o sea O sea... En definitiva el juego funciona más rápido po weon Si, 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 si Pero el Killmono no... El coño de esa madre Pare... Cacha que es comparado con el... Con el... La wea de Spike Vita en todo caso No lo he comparado con el de... El... El... JXV, no sé en qué fue Ah, entonces comparalo con ese que weon O sea... ¿Por qué Michael Jordan tiene que ser tan...? ¿Y cuándo fue el boom de Michael Jordan? Cuando salió la película de lo... Looney Tunes? ¿Cuánto? ¿Space Jam? Una wea así ¿Space Jam? Yo creo que ahí tiene que haber pasado algo Pero Michael Jordan siempre fue una estrella po weon No pero... Pero no... Una estrella... Si... Estrella estrella po weon ¿Que Michael Jordan? Tú supi que sería po weon Por eso te digo Ah, ¿Cuál fue su mejor momento? Cuando... Yo cacho el mejor momento tiene que haber sido cuando se... Si po weon Si... Ahí algo tiene que haber hecho el weon O sea yo... Pero ahora hoy en día... Claro está con el Michael Jordan como el chino río Aún más si po weon Que buen... Gringo creo Ajá Ya... Pero... ¿Qué tenía el weon? ¿El weon era C? ¿O qué? El weon... El Horvath quedó listo la historia weon ¿Pero qué hizo? Ganó... Ganó... Puta como... Seis campeonatos... Era el... La estrella Chicago Bulls... Eh... Puta el weon lanzaba bien... Defendía bien... Se mantenía en el aire más que la mierda... Buen era C, ¿O no? ¿Pero es el Maradona una weon así? ¿Como el Pelé? ¿El Pelé? ¿El Pelé? ¿Era como eso? ¿Pero el básquet? Ah mierda... ¿Todavía la gente... El básquet? Es una industria millonaria... Lesslie... ¿No ha pasado de moda? Es como decir... Que si la gente... Todavía ve la lucha... Pero... Pero no es el mismo público... O sea... No es como... Es como... No sé... No es como tan popular... Por lo menos acá... No... No... Pero en Estados Unidos... En Estados Unidos... Es mucho más popular... No... ¿Cómo perdí antes con esto weon? ¿Cómo baila loco? ¿Viste weon? Pero weon... Es más caca que... Era súper malo... Bueno igual soy malo po' weon... Un mojón... Con plata weon... Y... Una tarjeta... Seguro me van a dar un password... ¡NOOO! Un password enorme weon... Ah... ¿Y usted ha perdido en el primer mundo no más? Si pues... Ah... Están hasta aquí ricos con esta wea... Como va... Por lo menos... Varias horas más... Varias horas más... Varias horas más... Si... Su par de horas... Su buen par de horas... Si... Dime te dan una vida en la última escena... En la 5 por favor... O sea... Estoy con... ¿Te estoy aprendiendo Restoring más weon? Si... De poquito... No te creo ni una wea... Me aprendí la... ¿Cómo se llama esta wea? Hasta donde el weon planea... No llevo casi nada... ¡Ay! No te he aprendido nada po' weon... Si... Pero de a poquito... Si esta etapa... Y te he aprendido las primeras tokens... Con el 4... Si... Es que estoy... Aprendiendo a me bajar a wea... Y tampoco me aprecio a wea... Si... Se va a burro a aprender... Quería casarte esa wea... Si 6... Este es primero... Fue el chetumano... Jajajaja... Oh... Estoy en el metro... Si... Se me acuerdo que es un metro... El Clusty lo dijo... Ante wea... No se si se lo habrá pasado... Pero era malo... Creo que se lo he comprado el weon... Jajajaja... Si que... Tu cachais que allá... No es como acá po' weon... Acá esta wea... Lo encontrais como 8 lucas... Mínimo... ¿Cierto? Si... Allá... Yo cachais que encontrais... Dos dólares po' weon... Demazo... Joder... S... No joder... No joder... No joder... No joder... No joder... Los paparazzi... Joder... O la mascar... Igual es asqueroso... Es como esta wea... Como que... Los gráficos... Ya me... No me dan la jugada... ¿No les pasa? Como las texturas, los colores... A mi, extrañamente, la gráfica de este juego me atrajo, güey, porque siempre haya querido jugarlo, pero eh... Hay un juego que tiene una gráfica parecida, se llama Demolition Man, ¿no güey? Es de pasado tiempo... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Y de jugar ahí con... con... ...Boku, vaya este güedán del... ¡Oh! ¿Sylvestre Salon? Sí. Sí. Esa es la película. No, güey, es la película, güey. Pero sería un güenco rubio. ¡Qué mierda estas güedas! Oh, eso es un arte de etapas y cada etapa tiene como cinco... O sea, cada mundo tiene como cinco etapas. Claro. La que viene tenía una pura etapa y después... Ah, era como un submundo. Sí. Así que... Este mundo al menos no es enorme. Hoy estoy haciendo una mina en Twitter que es muy rica, güey. Es cuadrita, güey. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que yo... ...pocío. No, no, no. El primero es, pero no lo hagan. Sí, es que yo no lo hagan. No, no, lo hagan. No, no. Sí. ¿Y cómo va? No. Está ahorrando, weón. No tengo todavía ninguna... ninguna... legendaria. ¿Tú cómo va? Yo no jugaba hace calidad. Es que está como... Como que no llevo un plan a juzgar nada, weón. Ese es el tema. O ahora nomás porque hoy día no hice nada. Parece que he estado haciendo calidad de trabajo. De hecho, hoy día solamente tengo que hacer trabajos. Pero no quiero hacer trabajo, weón. Ya. Yo tengo un ramo que es como una mini tesis, weón. Ya. Entonces... Ya llevamos como tres cálculos listos, entregados. Pero... Hay que... O sea, a mí los los entregáis y después dicen... No, dice que esto va a estar malo aquí, ya. Entonces hay que arreglarlo, weón. Ya. Y antes de que... Se me junten muchos capítulos... Hay que empezar a... Ya. A arreglar la cosa. Si no después se olvidan. Que lo que hay que arreglar, weón. Igual que en la tesis de verdad, weón. ¿Si? Si. La tesis tienes que arreglar las cagadas de tiro. Si no va a salir a la chica. Que mier... Le paso esta tapa, weón. No sé qué, weón. ¿Se van a jugar alguna, wea? No sé qué, weón. No, hay juegos para mí, weón. Odio los Mario, weón. Pero buscate una lista de los juegos más malos de tu, pero alguna wea así, weón. Ah, pero esas cosas son reales, weón. ¿Pero a vos te gustan esas cajas? Ah, qué juego malo me gustó, Dima. Mighty Max. No me gustó el Mighty Max. Ah, ya, está lleno. Está lleno. Está lleno. ¿Ustedes vieron unos transformers que eran animales, guan, como en 3D? Beast Wars. Sí, lo veían. Los daban en 3D, sí. Eran buenos, guan. Y no eran nada tan buenos. Cuando el chico era el Gagasio, guan. Dinobot era el mejor, guan. ¿Viste cuando se muere? Se muere. Algo recuerdo de la ser. Era un dinosaurio, guan. Era un... Era como el rival de Megatron. ¿El Megatron es malo, no? Sí, Megatron. Era una hueá. Quería ser el líder, guan. Y lo echaron de los... De los hueones malos y se volvió bueno, guan. Jejeje. Y después lo mataron. Sí, guan. Es que... Tenía como una especie de escudo, que era una hueá como la gana de Andrómeda cuando se teje, ¿cachao que gira la hueá? Sí. Pero giraba como... Giraba como en un... En una mano del huevo. Que le protegía la mano. Se generaba como un escudo, guan. Y la otra mano tenía como una espada, guan. Calazón, guan. Rescate a alguien. Voy y vuelvo. y ahora, no, no. Que le que traje el reo. Mundo 1. Oiga. ¿Muriste? De nuevo, sí. Bueno, en la segunda etapa del Mundo 1. Yo no sé para dónde estoy yendo en este mal frío No, 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 no Pero ya está muy acá Creo que estoy perdido Comprendo tu dolor Oye, las pelotas de béisbol son súper útiles Porque se le puede agarrar los guitas Y también, bueno, adelanto a ver que hay un enemigo que no lo puede esperar Pero lo atraviesa y como la pelota vuelve le pega por la espalda Buena Acá hay una Acá parece que puedo progresar Acá hay un roto Me la pasé Yes, yes, yes Pienso que estamos jugando en Brookie, Wolfrego Sí Parece que en la otra dificultad esto es al menos 10 Sería brutal que los enemigos te pegaran más Sí Vamos a decir Call Queen Awww Start ¿Puedo hacer algo así? ¿Está muy bien, Coria? ¡Suscríbete al canal! No se va a llegar con él, entonces se vuelve. No, no se va a dar un ataque. Somos Michael Jordan, y estamos tratando de salvar el mundo de los espacios y... ...y los enemigos relacionados. Pero estamos en esto, vamos a hacerlo. No se va a dar una vía. ¿Por qué? No se va a dar una vía la vía. Uy, pero... Michael Jordan. Michael Jordan. Oye, si te hago una pelota de hielo en el suelo, deja confiolado. No se, pero deja confiolado, y se resbala, que nada de lo normal, y se cae, y lo matan. Oye, si te hago una pelota de hielo en el suelo, y se te hago una pelota de hielo, y se te hago una pelota de hielo. Oye, si te hago una pelota de hielo, y se te hago una pelota de hielo, y se te hago una pelota de hielo. Oye, si te hago una pelota de hielo, y se te hago una pelota de hielo. Oye, si te hago una pelota de hielo, y se te hago una pelota de hielo, y se te hago una pelota de hielo. Oye, si te hago una pelota de hielo, y se te hago una pelota de hielo, y se te hago una pelota de hielo. Gracias a tu hielo. ¿Hielo? Gracias a tu hielo. Me dijo, eh, tu hielo. No hielo, me dijo, tu hielo. Como tu hielo. Como tu hielo. Como tu hielo. Como tu hielo. ¿Qué haces cuando veo una de esas arañas doradas, Consuelo? Las mato... Y cuando salen las arañitas, chicas? Apreto el de clavarlas, y apreto el I para disparar. Hasta dispara hacia abajo. ¿Me captas o no me captas? Sí, pero no es tan fácil No, tienes que tener paciencia Sí, con paciencia seria Exacto Ya aprendí, ya aprendí Hola, hola 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 ¿Qué hice con esto? Oye, yo no tengo el... Ah, ya, puedo volver por abajo Hola Soy el río Al principio pensé que estaba imitando a Rochosa en él No, my girl No Salta Agarra la vida, por favor Michael Jordan no salva a nadie No salva a nadie, Michael Jordan Salta, por... No, 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 no No, 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 no Ya, por fin ¿Había una cosa o no más? Yo no estoy yo de qué corto, ¿no? Hola Hey, que haya que empezar a inventar cosas así para poder... ¿Pero detenerte? Claro ¿Qué onda? ¿Qué hice? Ah, los detienen, detienen el tiempo Estoy sorprendido de lo paciente que estoy jugando hoy día, recorriendo todo, estoy tranquilo con Camilo. Es que es como en el Pitfall, yo creo que uno gana más y recorre las cosas. ¿Te comiste la ascensión de vida? No. ¿En alguna escena? En algún lado hay una ascensión de vida, ¿no? Que fue siempre. Ya. Que buena. Suena bien. Y este cuarto era una burro placer, ¿no? Pero Michael. Nunca pensé que este juego se iba a tratar de como un tipo laerinto, ¿no? Onda ya había cosas así, eso me hubiese ocurrido, pensé que era un plataformero normal. Ahora la tomé. Estaba en un bonus, estaba en un bonus. Ya. Ya. De ahí no la pierden más. Incluso si aboguimos, ¿eh? Yo creo que sí. Hola. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Dame la llave roja, dame la llave roja, dame la llave roja, dame la llave roja. Me mataron. Me mataron. Mentirosos. Jajaja. No le cremás esto, peor. Traicionó mi confianza. No. 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 Pero Michael. No. 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 No se olviden de frases. O sea. No se olviden del ataque por el enemigo. Un attachments que viven. Es literalmente un pito con patas. Jejeje Sulta mal que nooooo Literalmente un pito con patas ¿Por qué aquí tendrá tantos enemigos en este mundo? ¿Qué habrá hecho para merecer esto? Y será muy bueno para jugar Batman todo lo odiaban el era muy pesado para jugar al basquete si el se burlaba, osea no se burlaba pero le hacía como chistes a los oponentes constantemente no tenia idea era bueno en cualquier deporte el tema verbal tiene algo que ver como en el poker pero Michael era asi, se reia cada rato, lo pasaba bien jugando pero a los oponentes no les caia tambien ah pues Michael ah parece que ahora hay el jefe tendria que pegarle con mi mejor pelota es superfacer jefe un doctor maximus fenium genius extraordiner jugaras para mi jamas jamas jugarai por ti tranquilo a jugar Facebook ahora sabemos lo que paso verdad Podría volverse la arma con el L Sí, sí, tienes mucha razón Oye, muérete Ya, lo maté Bueno Tengo que guardar el paso No se desvanece ¿Qué? Ah, ya, bueno Ay, cáncer Oye, asombraron las letras Menos mal no tiene tiempo Y más encima tiene tiempo ¿Por qué puedo entrar a el train 1 y el train 2? ¿A cuál entraste tú? No sé Es que tengo lección de escena Después de la guerra Me voy a ir a el train 1 Ya ¿Partiste en un metro? Sí Está partida en tren al tiro Claro, sí Oye, subí arriba del metro No debía haber hecho esto Vamos a ir por abajo Por arriba está muy complicado Voy a tener que entrar a todos los bonos ahora Porque toda la extensión de vida Está muy buena También los monos Los amigos Te dan tips Onda de cómo matar el que es O cómo seguir O cosas así Sí Sí, yo no me he detenido a leerlos Pero cada vez que me los salto Pienso Uh, de vida Yo ahora me estoy deteniendo Cada vez que Voy a ir después del tren 1 A entrar al laboratorio Sí Yo voy a ir a el tren 2 Ahora Quizás tú te estás tomando el atajo El que ha ido alternativa Con el El final fight Sí Te salió un ojo El peor enemigo de cualquier basquetebolista Un ojo Ah, un ojo Sí Una araña Un robot No, no le pasé Ya No, no le pasé No, no le pasé Ya, es a mí Una gol Benjamín Ya quiero Ya, ya viste ¿Qué pasa cuando uno Tiene 100 monedas? No Parece que te lo reinician Después de cambiar Ahí sí que no sé Pero Michael Michael, por favor Sí Sería muy fácil El tren Laboratorio Ya, hoy yo voy a ir a la fábrica Ya Ya Quizás hay que pasar 3 mundos Esto es lo que creo yo Esto es lo que creo yo Esto es lo que creo yo Está súper loca la factory Cuidado ¿Qué pasó? No No, no, que me di la vuelta Del hueón La vuelta del hueón No La vuelta del hueón La vuelta del hueón La vuelta del hueón Uy, había una pelota que era enemigo Después lo mata y te da la pelota Sí Qué mala graza ¡Ay, oi! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué delirio! ¡Ay, qué delirio, papá! ¡No, me quedan 3 vías conmigo, Alfredo! Vamos, Fussuera ¡Hola, este corazón! Vamos, Fussuera No. Fjoder. Me da miedo tener tres vías porque uno pierde acá y paso por ahí. No hay que continuar ni nada. ¿Qué onda? Pero, Michael... Jodete. Jodete, Michael. No, no. 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 No, no. Me encontré con uno de esos pitos que veo esto. Son literalmente unos pitos. Mi peor enemigo. Un pito. No, el pito no No puedo vencer al pito No, el pito no A ver Segunda vez juego Bien Pero maestro Anda, te atrapa el boleto Todo me pega en este juego Justo lo que necesitaba Hay un ventilador Maldito ¿Pero cómo entonces? ¿Cómo paso por acá sin hacerme daño? Ya, dame, chiste, ¿no? Me da miedo, me cagan estas partes donde te mueres con un solo golpe ¿Y qué te mata a un solo golpe? Es como una electricidad Qué terrible Los zapatos me hacían invencible, ¿verdad? Sí Pero no sé si eso Ah, me caí Ah, me mataron porque tenía muy poco energía Y ya no tempran al tiro los zapatos La factory, yo estoy en el laboratorio No, yo fui a la factory El misterio de la llave verde Encontré una vida, esto es bueno Siempre fue una vida, si Ah, y desactivé todo No, no, desactivé todo, desactivé una parte ¿Dónde está la llave verde? 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 Sí, no está la llave verde No es que sea tan grande la tapa como para no tener llave verde ... uuuhh, que lata cuando digo... ...ya voy a elegir cualquier pelota para matar a un enemigo que está al lado mío y se elige la pelota esa que no rebota Uy, que helado Donkey no, hoy día no Hoy día hay que terminarse este juego Como sea Mierda, ¿qué se hicieron? ¿Tú crees que yo soy weón Alfredo? En este momento creo que sí Oye, por acá hay un camino alternativo ¿Para qué es esa clavada, o sea, esa canasta que tiene como una explosión así? Ah, es un... ¿Destruir todo supongo? Sí, es un POW ¡Sálta Michael! ¡Ay, hay una sierva! ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Necesito la llave verde! Sí ¡Halo! ¡Halo, hola! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay, que helado! ¿No me escuchás? ¿Ando? Sí Sí ¿También vino a decir que le salía más barato comprar su disfraz no sé dónde? ¿Para Halloween? No wey ¿Sí? Llegaron mis viejos entonces estaba ayudándole a ordenar las bolsas Mmm ¿Cómo va la carrera? Como la huella soy... Chato Necesito, necesito... No, es que necesito una llave verde y no encuentro la llave verde ¡Suro yo! Estoy seguro que con la llave verde paso la tapa La llave verde la vas a ir por el... También Vean Si la encuentro ¿Qué pasa, Suruyo? ¿Qué pasa, Suruyo? ¿Me sacaste dinero? ¿Me sacaste dinero, Suruyo? Oye, Suruyo, ¿qué disfraz te vas a comprar? Te escuché algo que otra estaba más barato ¿Qué, qué, qué estabas hablando, eh? ¿Qué disfraz te vas a comprar? ¿Qué disfraz te vas a comprar? Ningún ¡Contame, contame! Suruyo Ven Te tengo un regalo Me morí, wey Ahí vení, wey Ahí venía el tiro Jejeje No él es El chico Me morí, Alfredo Oye, este jugador está wea Soy de un y vos, Alfredo, igual hagas los dos Porfe y Delito Aunque existió la carrera Por fin estamos progresando Y Delito preguntando cuándo Mierda, vamos a jugar dos tallos Es pésimo el juego Pero es pésimo porque el peludo O es pésimo por... Porque está mal hecho Los escenarios son malos El juego es difícil E injusto Y eso, la música es mala Todo malo Yo creo que... Bueno, a alguien le tiene que gustarme wea Yo no sé qué mierda Yo no sé qué mierda aprobó el proyecto Esa wea Igual que el Mighty Max Esa wea Yo no sé qué mierda la aprobó Pero es que en ese tiempo No había manuales que decían Cómo hacer juego bueno, wea Se habían, wea Los weones llegaban y hacían juego No, wea Si la wea se propone Una propuesta, wea Un proyecto, wea Tienen que pagar Me piensa que los weones Quizás cuánto le hagan a Nintendo Para poder sacar esas weas Licenciado por Nintendo ¿No cachai esa wea? Sí ¿No cachai esa wea? No cachai esa wea No cachai esa wea Esa wea no... No es que te dicen... Oye, si es que... Hagamos cualquier wea Tenés que ganar la licencia de Nintendo Es como... Es como... Es como... La licencia de Nintendo, weón Es como La licencia de Nintendo Que cachai esa wea no? ¿La licencia de Nintendo? Es como la licencia Nintendo, weón Un weón pegado weón Tiene un amigo que... Al adentro cuando se mete el Skype Como las dos o cinco de la mañana DROGAO Para el pico, weón Se empieza a pecar con los temas como yo ahora mira, pero el constantemente exacto pero Mike ooooy que mal da que mal porque va a ser eso Michael de mi no se ponde igual anda talento jajajajajaja la respuesta que será yo eh cuando ahora chucho no no siempre nos tratas también yo soy pura jaja ah tengo las siempre día mother MADHER Te lo voy a decir al... Tocadios ¿Dónde se movería? Se parece O cuando le diga a... MADHER ¿Por qué hay un robot que me quiere matar? Ahora voy a llevar sin niveles y en destino No sé cuantos soportes de industrim Toma el tiempo vos pibi Se maté de nuevo Weón voy a perder todas mis vidas por no encontrar la llave verde Alfredo Vamos Fanzoya tu weón Alfredo ¿Dónde está la llave verde? Yo estoy en factory ¿Dónde lo viento? ¿Dónde está gente que van a hablar? De verdad No lo hemos discutido tantas veces que... ¿Es cultura no? ¿Es otra cultura o qué? Es que la plata weón Pero si poco... Bueno igual dijiste que se manda sus feral donaciones Ya no... Pero... Si tú tuvieses los medios para poder donar dinero No la plata Los medios ¿Ya? Tú tuvieses... Paypal y toda esa weón ¿Tú le donarías 5 dólares al negro o un dólar? ¿Yo no? No... ¿Me entiendes? Pero... El que conozca al negro po weón Pero... A otro hueón quizás sí po weón Ya... ¿Al negro? ¿Le donarías? No, bro... Es que... Es como que tú me pidieras... No, porque... Quiero... Pasarte plata a ti no po weón No... Yo quizás... Yo quizás a ti sí donaría po weón ¿No sé? Pero al negro yo le donaría... Pero burro ch... Jajaja ¿Eso? ¿Me gusta lo que hace? ¿Eso? Mmm... ¿Eso bien? Putale, weón ¿Por qué no veía un video que se está allá? Jajaja ¡Dala, weón! Jajaja Jajaja ¡Pasa entreniado! ¿Eso entreniado, weón? ¡Pasa entreniado! ¿Eso es la llave mierda que no aparece? que no sé donde está y no puedo progresar sobre todo un error de lujo nada más si el lujo me saca súper bien jajaja un poco culeado jajaja oye se murió y tu alfrego, ah creo que alfrego si le... a mi era alfrego no plata, el la única persona en el mundo nao plata gogúen Escucho, güey. Good guy, salto. Esta la wea donde mierda esta la llave. Pero es distinto, sí, güey. Es distinto que la le habla tan negro. Porque el negro no, no es que tu le veis onda. Oye, por la record a Temps y lo vi, güey, en 20 practicando. Ah, el weón se pone a hacer su weán de... De Isaac, no lo ve y la mamá. No, pero si es más espíritu ahora, güey. Ando como con odio, güey. Esta generando otro contenido, no, por qué con odio a nadie. No, el gallo ando como con odio, güey. Ah. Y ando. Pero, pero eso, que está ahí. Si, el negro dono a esas, pero no, no. En cambio, si el negro, por ejemplo, jugara de amanequi y lo jugara a la zorba, yo creo que le donaría, güey. Pero como le han donado, güey, no, güey, no tiene sentido, güey. Ah, ¿dónde mierda estás allá, güey? O sea, a ver. Chúpame el cuerpo. What? Ya me está indignando el no encontrar allá, Alfredo. Tengo mucho miedo con este nivel. ¿Alguien pasó acá? No. No. ¿Qué pasó? Ah, ya, ya. Lo que pasa es que había una puerta amarilla y yo nunca había encontrado la llave amarilla. Ya. Y había una plataforma y abajo había como lava donde iba la plataforma y ese era el final del nivel. Mmm. Super raro. Está el fútbol. Ah. No, no. Ahí está, yo creo que le está. Va a robarle ese bien. Va a robarle ese bien, no. Es que eso, no creo. No sé, laya leviión bajo. Pero no dijo buena ley, no sé Hablando Dijo buena ley, piqué en bajo No, pero hablando Pero quizá no sabe que ni poco Salad Salad Lo propuse yo Lo propuse al Alfredo Lo propuse al Alfredo Fui yo, el de la madre No, está bueno el juego, por ahora Pero el chilo que aparezca de allá Con eso se va a poner mejor Voy a hablar con el Garson Pero como, oh no Va a cagar más negro Dale Hay algo que no me No está bien Después vamos a hablar nosotros Pero put Sobre el Suso Dicho Sobre el Suso Dicho Sobre el Suso Dicho Que empieza con S y termina con Van Live Ya Estaba haciendo steam De un juego del Pato de Oro Y está en un líder Por favor, po, weón Entonces El Going Quakers No me parece No me parece Como el cuento del tío Como que va de regiones y regiones, weón Eso a mí no me parece No O sea, yo no entré a lo ¿Me da lo mismo? No, no, yo tampoco No, pues weón No te puedo dar lo mismo Perdón No te puedo dar lo mismo Pero por último Quiero que cuando lo reconozca, po, weón Pero esto es con ser Cares bajas Como que Puta, me pillaron en la octava legión Pero ahora me voy a la séptima, ¿cachai? Eso es lo básico de ser criminal, po, weón Jajaja Está mal, po, weón Está mal Y no está mal que él lo hace Sino que está mal que nadie lo le diga Uh, 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 weón Me dijo algo sobre esta cuestión A ver Sí, porque por algo me la tienen que estar dando todo el rato Jajaja Si, weón me dijo que hiciera una weá con una pelota Y se me ha olvidado Es que era un tequillo a ser este mancho boloso Deeeeh De Mario Land 3D, creo De Wii U ¿Nuevo que sea? Ah, ya Sí, creo que sí 3D World Guardo 3D World Fonsoid Y hay que jugar al tren de nuevo No, que tarado que fui, ¿por qué lo maté? No debería lo matado Apuesto que no tendría que haberlo matado Ven tú, ven 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 tú Ven 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 María te quiero ven ven Tiene que ser eso Y si no hagas eso con sí Lo que quiero llegar yo es que Por último el loco de 10 Ya si me cagaron, me pillaron Si pero ahora no voy a jugar más Pero voy a estar aquí Estoy jugando Pero no como No señor no hice nada ¿Cachai? Esa actitud es la que no No puede estar así No puede ser No puede ser No puede ser Oh No Ya, ya, ya Ya, ya Tiene que ser eso No puede ser otra wea Tiene que ser esa wea Las tolas en jazz Llenas de un negro Y tú en ese lugar ¡Ay Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Me escucharon del pingüero? Si Todo para salvar a un maldito amigo Venga pa' acá, venga Venga pa' acá, venga Ya, a ver ¡Maldad! Pero hay que... Ya, mátame, mátame, mátame no más Mátame con función Si pa' esto funcionan estas funciones al lado Voy a matarse rápido Ya El juego está hecho pa' matarse En una hora más con suida ahí Con save state ¿Te ha puesto? ¡Ah, pero no está ahí en un lado! ¡Uh! No, no! ¿Y cuándo hago save state weón? O sea, caray weón Weón y pa' el... Victoria's Man Es la única vez Ya había cambiado todo Creo que no es la única Creo que no es la única Es la única vez Es la única vez En mi vida No, no, no puede ser la única ¿Cómo no puede ser la única? No, weón, yo nunca he ocupado save state ¡Ah! ¿Cómo que no, weón? Weón, canalle, no, weón Me estoy haciendo quedar mal por... No, 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 si dropa la cara ¡Oye, weón! Pero si usas save state es un insulto, weón Me estoy acostumbrado mentiroso Y tampoco ¡No, no, no! Pero... ¿Pero en el Play Store, hermano, ocupaste o no ocupaste? Pero sí, sí Ah, ya, weón Ya, pero sí Pero, weón Estaba ahí tú Estaba Lomar Y a último Ya habían terminado todo Y yo dije Cabro, voy a ocupar save state ¿Por qué? Para que ya he terminado en todo lo weón Y quiero terminar ¿Carta? Está enojado, weón ¡Jajaja! 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 No me gusta que me están de mentirosos, weón ¿No te has visto mentiroso, weón? ¿Cómo que no, weón? ¡Jajaja! 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 Ya, weón Da lo mismo ¡Clave like! Weón, esa weón ¿Cuántas fueron? ¿13 horas, weón? ¡Jajaja! 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 Pero era acuático el juego, weón Sí Yo no sé si era acuático Nosotros eran muy, muy malos, weón Yo creo que era como No, pero tú no estuviste tan mal Si tú te demoraste seis horas Y el weón fui yo Yo me moré tres veces Y... Me da la weón No, pero... Pero, por ejemplo, lo más... No me acuerdo cuando se demoró normal Pero él te había visto cuando la weón, weón Sí, weón Por eso Después de las seis ya me pongo, weón Ya no pensaba, weón Aparte que volví al principio Y nunca me pescara la extensión de vida ¿Se acuerda que yo moría todo el rato, hombre, pero? Y cuando encontré la extensión de vida Eso como... Oh, weón Sí, puede terminar mejor Si es que no juguemos, juguamos, weón Me le dejamos varios, weón Caleta, el Meroid 1, el 2 Oh, el 1 fue horrible, weón El 1 hicimos trampa, weón Ah, pero... Sí, weón Hicimos el 1 El 2 también hiciste tan pa' culeado ¿Cómo lo vimos, weón? Mira, el 2 hiciste trampa, weón El 2 en el 2 Yo nunca dije que era blind Y de eso esperé a que terminaran Y después puse punto, weón No, en el 2, weón Hiciste forfeit Con ustedes, sí, po Sí, po Y después jugaste al tío Sí Y ganaste, weón No, weón Mira el tiempo Mira el tiempo Mira el tiempo Acuérdate, esa carrera yo terminé O sea, esperé a que... Llegué al final, me lo pasé Esperé a que todos terminan Y en el punto punto, weón Y salí tercero Por ahí, será... Está ahí en el final slide Slash No, así creo, weón Ya Ya ¿Por qué tengo que caer si Virgia nos mandaó? No, 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 ¡Pum! Hicieron carrera del Zero Misson El Super Zero Misson, que es un hack Ah ya, pero igual No, que horrible En esa carrera el Levi se... ¿Cuánto rato, cuate, seguimos? ¿20 horas? 20 Y llegaste como a la mitad Si Yo quería seguir, pero me dejó el sueño cuate Pero cuate, si como que Me hubiese pegado un palo en la cabeza Yo me fui con dolor de cabeza Por eso me va a costar Es que al principio estaba bacán Porque era como cooperativo prácticamente Pero después te quedaste solo Si Aparte era bacán Porque estaba el JC Si El JC tenía que trabajar Al otro día De nuevo vamos a intentar Esta tiene que ser la forma Si nueve así No puedo más esta hueá No puedo más No puedo más Espíritas ¿Cuánto me voy a recular? ¿Cuánto me voy a recular? No lo sé Me falta un poquito más de gordura y ahí me voy a empezar a recuperar. Te falta una bicicleta, güey, por eso en el caja. Yo creo, güey. Michael, mierda. Ah, lo maté, güey, me maté, me maté, me maté, me maté. Muy vuelvo, muy vuelvo. Tiene que ser la única y ver si me ocurre, si no es así. Muy vuelvo. Ah, ya. ¿Dónde hay el pego? En la fábrica. ¿En qué etapa, po? En la una. ¿Es tan larga? No, es que es el mismo. Ahí te pasaste de nuevo la primera etapa y todo. O sea, es que va a pasar el tren de nuevo. ¿Y de ahí entrar de nuevo al nivel? Tengo la suerte que estoy pegada en una parte que puedo pasar, pero siempre traigada en un avión. Ya. Es terrible. ¿Y qué es esa? ¿La cuatro? La cuatro. Tengo un mío, güey. No quiero serguimos. Es terrible. No, que puta que soy weón. Jajajaja, rebaté súper tonto. Ay, no alcanzé a agarrar la vida. Nooo, estoy con vía cero, Alfredo. Existe déficit de vida. ¿Y cuál es el tema que no encuentro todavía? ¿No encuentro la llave verde? Sí, creo que encontré como. Pero es por una puta que me dio un loco. Pero no puedo hacerlo. Pero creo que se hace como creo. Debería ser así. El único lugar donde no veo. No, no lo tengo que terminar. No, no. Te voy a terminar. Ah. Gracias. ¡No! ¡No! ¡Era así! ¡Sí! ¡Logreso! ¡Bien! Espera, va, ya. Algo y algo. Necesito energía, eso sí puedo. Lo agradecería mucho. Ah, y el tibó te dio la vista correcta. Sí. Pero es algo que no se me hizo ocurrir nunca en todo caso. Pero si no fuera por el tipo, ¿no me termino esto? Bueno, todavía no termino, pero no me... No paso su tapa. Todavía no me la paso. Todavía no me la paso. Eh, no he dicho odio, progresaré. ¡Pero Michael! ¡No, Michael! ¿Cómo pasa eso? ¡Oh! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Más Jordan Vida! ¡Más Jordan Vida! ¡Más Jordan Vida! ¡Más Jordan Vida! ¡Oh! Era Michael Jordan vía, era Michael Jordan... Corazón Corazón ¡Corazón! ¡Adelante, planetarios! ¡Ugh! Ah, la pasé Llega hasta las 5 Sí, ahora viene el jefe, seguramente Claro Tengo dos vías No Pero Michael Jordan... ¡Qué manera más estuve de Verdel Guidas! ¿Michael Jordan Guidas? Michael Jordan Guidas... ¡Pero! ¡De nuevo! ¡Pero salta! 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 Salta! ¡Pero salta! ¡Pero salta! ¡Pero salta! ¡Gracias! 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 ¡Felgator os fue yo! ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dice la canción? No pienses mejor que las mujeres que otras razas Ah y bueno que una vez que haces inmover y vas a Password Se te queda acordado el último Password No tienes que besarlo Yo estoy con la vía cero No he llegado al jefe No había ni podido pelear una vez con él Te deseo mucha suerte Perfecto Time out ¿Qué? ¿Qué? No te apures No te apures No te apures No te apures ¿Qué onda? ¿Qué onda? No te apures 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 Aaaaaaaah Odio que se queda en el borde Y si es que te queda ahí mucho rato como que corres solo A ver que va a ganar eso No, que se tira Solo Vamos a la favorita Vamos A ver si, vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No, 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 no. Michael Jordan. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Qué graciao que no tenga continuo el juego. No, 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 no. Claro, puedo ir al tren. Uno, dos, o al laboratorio, fuiste a la fábrica. Claro. O sea, para llegar al laboratorio tienes que pasar el tren. Yo creo que tienes que ir al laboratorio y a la fábrica de las dos. No, 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 no. Querría ir a la etapa... Y algo así. Voy a pelear contra el Proctor... torno a sol he 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 Michael llora siempre supe que caería mi trampa no sé si en todos los bonos, yo creo que en un bono por mundo no sé si en el pez no hay más raro es el levi que dejo el ruido? vamos a tener un pez yo igual si es y lo dos hay más ruido que el levi Voy a bajar muteado un poquito Ahora puedo escuchar el juego Es emocionante música Hecho por verdaderos fans del Bunker Salta Bunker Lo que mejor debes hacer es saltar Serías un experto Si No, porque siempre que se gana la orilla ¿Cómo que corre? ¿Cómo es un buen tonto? ¿Tiene K en la cabeza? Vamos a ver Vida Michael Jordan Vida Michael Jordan Bueno, no es vida, es corazón Igual sirve Creo que no te haya sido tan feliz por ver la palabra de Héctor ¿La palabra de qué? Gatorade Que cuando uno termina una maldita etapa del juego ¿Cuál va a ir de la fábrica? La dos Es que la tres está muy difícil Entonces me termino la dos Con harto esfuerzo llevo la tres y reto el juego Y el puro Gatorade Nada más Ah, me encontré ¿Quién te manda a dar a ser un enemigo de unos ojos voladores? Ah, buena Buena Oye, ¿me das un consejo? Le digo yo a el amigo de Michael Jordan Dice Oye, no te caigas en esta cosa verde porque te vas a morir ¿Es un amigo? Gracias Con razón atraparon al güero No es muy inteligente usted Sí Así parece Tenía la buena intención Eso se da lora, eso se da En Michael Jordan's blood El choco Michael Jordan Sigo estar en el laboratorio y yo estoy en la fábrica Michael Jordan Muy basqueturio Está todo ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué tiras un enemigo en una puerta que se supone que debería tener algo? Lo único que sale es un ojo flotante ¡Salta! Michael Caca Michael caca Michael caca ¡Ay, qué medio! Ahí está Tiene la fuerza Y ya está. Hola, soy Michael Jordan. El jugador del futuro. Speedruns Nepe. Nepe Runs Live. ¿Cuál es la mejor? Nepe Runs Live. Y si hacemos una página, weón. ¿Para qué? ¿Para puro weón? Nepe Runs Live. Claro. ¿Qué diga en la página? ¿Qué contenido? Puro Nepe. Live. Live. Live stream. Oye, ¿ustedes que siguen entrando al canal de mierda a ese Spon Slide S? ¿Ha llegado más gente? Sí. ¿O estamos peor que antes? Hay un par de personas. Sí, han llegado un poquito. Pero todos los que llegaron con el Donkey se afloran a dosis. ¿Con el Donkey? Sí. ¿Cuál? Cuando pasó la wea del Zonman, fue un... ¿Pero ves que ahí se metió a harta gente una vez? Bueno, no queda nadie. Bueno, no queda nadie. La verdad es que tiempo de darle Zonman es tan bueno, weón. De verdad, weón. Escuático, escuático. Que... Va a llegar a ese nivel y que te salgan los otros ya. No le... Es una altura, weón. Sí. Es que tú ya... Tú hay por otras razones, weón. Los Spiron para ganarle a alguien, nada más. No es como pantenerte, en verdad. Es que me entretiene ganar la... Pues el Kipi, weón, es buena mi tiempo. Claro, pero por eso, lo que voy que... Cuento a mí me entretiene hacer Spiron, weón. Acá estoy. Chucha. Mono. Tengo la llave, a ver dónde estaba la llave. No sé, a mí igual me entretiene, acá estoy. Pero... Pero ya no... Ya escuático. No, pero tanto, tanto. Si no te entretene... O sea, te entretenía cuando... Estaba estrenando de ganarle al Kipi, weón. Pero te insisto, ya te entretiene al punto de... De jugarlo por entretención, que sé. Que no te entretiene, weón. Tenería salir a correr, ir al gimnasio... Hacer otro tipo de cosas, que sé. Pero Michael Jordan. ¿Por acá llegué? No, por acá no llegué. No me acuerdo. Michael Jordan. Por acá llegué. Sí, por acá llegué. Puta, no me acuerdo dónde está la llave verde. Ah, encontré la llave roja. Fantástico. Contra la llave amarilla. Encontro toda la llave, no la verde. Esta parte no me acuerdo. Pero toma... Oye, Fonsi, tu gata. ¿Cómo está? ¿Está preñado al final? No. ¿No? No sé qué mía, carajo. Tengo la teoría de que esa gata se le perdió a alguien. Ahora. Que ellos onda la viven como... Como castrabo, por decirte así. Y que me llegó castrabo. Porque ya sobrevivió a 3-0 y no queda baño. Pero creo que los gatos no podían llegar y preñarlos. Fue bueno, si tu gata llegó chica, fue bueno. Sí, pero ahora que anda. Hace poco, ahora quizás está preñada. Porque hace poco la... Andaba en celo y oí como un gato se la... Se la... Se lo chantó. Ah, pero viste el acto. Sí. O sea, los pillé justo porque escuché a la gata hacer como... Salir, hasta el gato lo esté cagando. Y... Oye, pero... A lo que quiero llegar yo es que a los animales no podían de llegar y castrarlos a... ¿Está tan chico? Creo que a... Claro, güey. Entonces, ¿cuál lo que...? Quizás no te ha dado opinión, no, fue bueno. Porque... Quizás... No es tan cerca, fue bueno. Claro, eso también en la mano. O los gatos de ahí tienen buen semen, fue bueno. También, fue bueno. No tienen buena cepa. Tú que eres catador de semen de gato... Claro, güey, no, yo... Yo cacho, o sea, güey, con el limón. O sea, güey, que cacho, y el gato, fue bueno. Claro, con un juguito de limón, güeyón. Con todo el hielo. Oye, un manjar. Así como aquí la garita, güey. Me ha dado Sunrise. Concha, madre. Necesito la llave, B, B. Lo hiciste, lo despidieron, es un muerto, güey. Y cada vez me convenzo más. ¿Ustedes no? No sé. Se está perdiendo la esencia de antes. Pero ni siquiera antes de... Honda, hablando de nosotros en el tiempo pasado, sino que... De antes. De antes de antes. Los tiempos donde... Porque antes se preocupaban encontrar glitz. Era como la esencia, era solamente hacer speedrun, puh, güey. ¿Ya estáis? Es que no es que antes se preocuparan, sino que antes había más... Eh, más facilidad de encontrar los glitz, puh, güey. ¿Habían más? O sea, no había ninguno. Exacto. No había ninguno, puh, güey. Y prácticamente una comunidad la vivió cuando encuentran cosas nuevas. Claro. Ahí vuelven todos, puh, güey. Pero según yo, no, claro. Según yo supieron... De ahí a estar muerto, no creo, puh, sí, eh. Entretenido, puh, si van pasando tiempo. Yo creo que están... Están ahí ya... Pero, ¿por qué? Es que falta... Falta algo, güey, falta algo que... Que lo haga más interactivo, güey. No sé, que puede llegar a ser más interactivo que... De Steam, güey. No, falta algo que... Que te motive. Mira, por ejemplo... Hay una página que es bien conocida, que se llama Khan University, una oiga así. Ya. Un Torque. Yo en Chile la conocí, puh, güey. No. Yo sí la conozco, le vi. Ya, puh, es una página que podía aprender de todo, puh. Ya. Hay profes de verdad ahí que suben contenido. Ya. Página interactiva, puh, eh. Los güeyones añadieron logros, cachai, medallas. Eh... El conocimiento está ahí como... Como graduado. No sé, puh, por ejemplo, ha sido una prueba de... De, no sé, puh, de primero básico. Ya. Lo terminás y después te salen, no sé, puh, tú tenías un... De las matemáticas globales y podís ver dónde un mapa así como quien ve la estrella. ¿No sabés? De todas las matemáticas, puh, que podías ver, de todas las áreas, en realidad. Ya. Y lo hace mucho más interactivo, puh, puh, puh. Mucho más interactivo, más interesante. Eh... No sé, puh, 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 que se meten así como... ¿Vos cachai que puh, 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 le encanta sacar el 100% de los juegos? Sí. Ya, puh, 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 que quizá le encantaría, no sé, puh, puh, ser seco de música, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, eso, yo creo que una weá así es lo que falta de los espion, weá. Y el tema es que la comunidad está tan mal hecha de que no se puede, weá. Están todos a su lado, no? Su, puh, puh. Pero tampoco están así como una... Yo creo que lo que falta de eso, que sea más comunidad, weá. Falta más profesionalismo. Falta que les dieste el lugar a la comunidad. Sí, también. Y que velen, que la weá crezca, ¿cochai? Uh-huh. Sí, porque ahora es como algunos que forman parte y son comunidades y todo. Pero hay otros ejemplos que hacen speedrun normalmente ahí por... Por qué sé yo, por que lo vea más gente en Twitch, ¿no? ¿Cachai? No por un tema del speedrun que les guste siquiera hacerlo. Y veces que lo hacen netamente porque al hacerlo pueden aparecer en una plataforma tal como es Rons Live que les trae más viewer, no más puh, ¿cachai? Claro, pero por último deberían hacer, yo te digo, de los logs, de los achievements, weá. Eso estaría bueno. En, 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 en speedruns live. Porque sería como, es como muy difícil que tú te pongas en el stream y... Y el resto te salga una weá, pues, así como logro de lo guiado, que se yo, pues. Uh-huh. O incluso estos weánes podrían ser más inteligentes, ¿no? Y tú, ¿cachai? El, ¿cómo es que se llama este programa? Cuidado que vamos ahora para hacer split. Eh, live. No, hombre. Live. ¿Qué? Si, que esa weá, voy a conectar tu cuenta de Twitter. ¿Qué? Eh, no sé si de Facebook. Pero incluso podí hacer carrera con esa pura weá, ni siquiera meter hasta el chat, weá. ¿Qué? También podí colocar videos, ¿no? Yo, weá. Que se retroceda. O sea, po, ese tipo de cosas faltan, po, weá. Falta unirlos, pero con las páginas, ¿qué no sabes, po, weá? Cosa que tú realmente veis como un progreso, po, weá. Porque hoy en día, si bien tienen el registro de tu PV en carrera, del World Record y todo. Pero no es una weá que tú... Que tú la puedas ver así... Así de vista, po, weá. ¿Quieres decir tú que te den como precios, cosa? Ah, claro. Como assessments. O que te digan, no sé, po, weá. Eh... Mira, por ejemplo, hay una aplicación que me bají yo para el celular. Es para correr. Para correr y para hacer deporte. Ya. Que ocupa el GPS. Y te muestra la distancia, el piscorio, la velocidad media, la velocidad por kilómetro. Es pilete la weá. Ya. Y te... Y tú conquichas contra ti mismo, po, weá. ¿No? O sea, si un día hice un kilómetro, si la primera vez hice el kilómetro a los 7 minutos, después lo hago a las 6 y sale de lo que es una weá, po, weá. Que... Que superé el mejor tiempo, weá. ¿Cachai? Entonces, cosas así que son bien sencillas y fácil de incorporar, deberían hacerlo en la comunidad, weá. En la página, weá. ¿Eh? Hace 2015 la weá, no estará utilizando todavía el IRC como... Como... ¡Nierda la cagué! La weá es como el video tenía. Es una weá es sencilla, o sea, podrían poner botones, cachai, que dependiendo del código de la carrera... ...se conecte, no sé, con ese dato con el juego y te diga un botón, no sé, po, mostrar PB. Oh, weón, cachai, una weá es sencilla también, po, weón. ¡Aaah! ¿No tiene que ser tan complicado? Pero se ve como que está estancado, entonces eso es penca, weón. Eso es verdad. ¿Y qué onda se va y no te hace nada, weón? Me morí. ¡Prascalá de mierda, weón! Es falta... ...caril, no, la comunidad. Sí. ¿Cómo actualizarse en el fondo, weón? Sí, weón. Sí, weón. A cagar. De hecho, imagina de la misma página de SpeedDemoSarchive, po, weón. ¿Las weá no dan ganas de verla, weón? Fon dobleado, puro, weón. Pero hace poco me explicaron, no sé si estará bien, pero que SpeedDemoSarchive no es lo que yo pensaba, weón. Sí. Tú pensabas que SpeedDemoSarchive es una página que quiere, que como muestra SpeedDemoSarchive, po, weón, y supuestamente el récord mundial es del SpeedDemo. Y no es así, po, weón. El objetivo de SpeedDemoSarchive es tener una base de datos donde se muestren como longplay en buena calidad y el console original de todos los juegos existentes, ¿cachai? Y que si es que dos personas tienen el mismo, la misma calidad de imagen y juegan el mismo juego, la forma de decidir quién queda o no en la página es a través de la velocidad, po, weón. ¿Cachai? Ya. Es como eso, po, weón. Que nunca fue el objetivo de ellos mostrar el SpeedDemoSarchive, sino que mostrar el juego, no es así. Pero, weón. Que coinciden... ¿Cómo se llama la wea, SpeedDemoSarchive, po, weón? Sí, po. No me caí con ese cuento, po, weón. Pero si no es un tema de cuento, po, weón. Sí, pero es como el eslogan Juliá, o es como la misión que se vea bonito, pero... Pero, carame que todo... A lo que yo voy, que... A ellos tampoco les interesa tener como el récord... El récord oficial mundial, ¿cachai? O el mejor tiempo oficial. Sí, yo te entiendo eso. Pero no por eso hay que tener una página de mierda, po, weón. Ah, no, 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 no. Con un diseño de... No, no te estoy... Eh... Defendiendo, criticando el diseño. Yo te estoy diciendo nomás que por fin ha entendido. Me explicaron... Eh... En qué consistía SpeedDemoSarchive, nada más. No, no. Lo comparto. Acuérdate la ambigüedad del concepto cuando estábamos guayando con el... El T.A. El Trotel. Sí. Son súper ambigüedad, weón. Deberían... Al final ocupar menos conceptos, pero... Que abarquen más, weón. Tienen la cagada, weón. Es que solo le falta, weón. Inyectarle el UCA. Y que... No sé, voy a contratar, weón, no. Poco. 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 Es Coyoma, weón, tiene que ser... Es como... Me tiene que ser como Hitler, weón. De hecho, Lomar me contaba que el bar era como pesado. Pero la página, weón, estaba horrible, weón. Te prometo, yo veo esta página y me imagino los inicios de internet. Y no, weón, es verdad. Es como cuando uno recién se conectaba por teléfono, weón. Te metía una página así. Texto plano, weón. Con un menú culiado, orilla. Esta, weón, quizá esta, weón. No, weón. Ah, esta escala de mierda, weón. De repente no se le ha ocurrido, weón. Anda, tú, ¿sabes? ¿Isa? Otra vez, weón. Te voy a preguntar en la wea, Donkey. Si alguien sabe. Si alguien sabe. Voy a dejar la mea, weón. Polémica, weón. Delante me puse a preguntar. Eh... Me puse a preguntar si alguien conocía un hack, weón, del celda, weón. No. Y... Esto al estilo de la cristal, weón. No. Pero como con un texto culiado, así. Este es bueno por tal y tal y tal y tal. Como, tío. No. No hay ninguno eno por tal y tal y tal. Ah. El juego original es el mejor. Esto es yo. Te voy a sacar la capa original y lo que se va a hacer. Y, ah, no le dé la tiración. Te voy a sacar la capa original y lo que se va a hacer. Al final, ¿vos que estás ahí? Medio hueón Si Ya Llegan las 3 horas, voy a empezar el hueón Ah, me caí ¿Cuál es el cuello? Yo soy Está ahí cagado, es la hueá de esperarnos Si Es lo peor de los artículos Si No 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 Oye, mira ahí todo el frego de imagina de... de los Akai Está bien añera Es verdad Falta como que bibliotecario se me lee weá Te lo ordenes la weá Nada no llegué No tiene idea que esta weá se llamaba Torticoli, weá ¿No? No Para mí la weá era bolos de cuello Todo tiene nombre weá Juego de mierda ¿Por qué, por qué hacen una puta así weón? Que lo que no entiendo Ya cuando voy a recorrer yo soy de... ¿No tengo drive? No, todavía no Pero ya... ¿Qué estáis esperando? Eso A ese weón Soy weón ¿Qué estáis esperando, weón? Me pongo un poco más gordo ¿Esa es tu gala? No, la mía No, la mía ¿Cuántos colores tiene tu gata? Creo Tres, creo ¿Tú crees que los gatos tienen tres colores? Hoy día de la presa es una hembra ¿Tiene un problema hormonal? No tenía idea ¿Diromosoma? ¡Ah! 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 ¿Tú crees que cuando... A ver... ¿Tú crees que son... ¿Cómo son? ¿Dos pares de 23? ¿Hacerla, weón? ¿No funciona? Eh... No sé... Si son 23 creo que son más, weón No, pues son 23 cromosomas que te da el padre 23 que te da la madre Una weón así Sí Y creo que el último es el cromosoma sexual ¿Cierto? Sí ¿Que puede ser X o Y? Sí, exactamente Ya, po... El tema es que... Eh... Cuando son hembra Son dos X, po... ¿Cierto? Pero uno de ellos se tiene que reprimir, po, weón Ajá Y creo que esas manchas que tienen los gatos Tienen tres colores Tienen que ver en donde... De en donde fueron... Como... ¿Concebidos? ¿Como reprimidos o...? Esas manchas son como... ¿Dónde está el reprimido? El cromosoma... ¿Con referencia? Claro, una weón así ¿Cuál digo? ¿Cacha que la otra vez? Como te decía, estaba viendo un programa Que se llamaba Juego Mental, weón Ah, ¿verdad? ¿Quién me cagás? Mira, te voy a dar... Una pregunta A ver si me acuerdo Que era... A ver... Dime... ¿Cuántos... ¿Cuántos... ¿Cuántos países tiene África? Pero me... La respuesta no es necesario Que me digas la correcta Sino que te voy a dejar A ver que me dio un rango El tú que era ahí ¿Ya? Ya... Entonces... Dime... ¿Cuántos países crees tú que tiene África? 30 No hay rango... Ah... Tienes que responderme en rango 25 o 35 Ya... Ya... África tiene 56 Una weón así Chucha... ¿Qué tal? Ya... La otra... Bueno... Voy a hacer corto el juego Yo te voy a preguntar de nuevo ¿Quiere cosa? Y tu madre es un rango Y lo más probable es que creo que Una pregunta era ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Y todos decían como 40 Y la weón tenía como 126 ¿Claro? Ya... Ahora... El tema es que... Yo nunca... Te dije... Acota el rango, buen Te dije... Dame el rango que querís... Entonces tú me podrías dicho... Cero... Y el otro... Entre cero y dos millones Y tu respuesta hubiese estado correcta, buen Porque hubiese estado dentro del rango Claro... Entonces lo que decían... Es que... El... El cerebro... Generalmente... Eh... Trata de no quedar como weón Trata de quedar como weón que sabe Entonces inconscientemente me diste un rango... Independiente de que tú me pudieras haber dado cualquier rango, buen Pa' tener la respuesta correcta, ¿cachai? Ya... Que no es que la persona trate de ser inteligente Si no que... O sea, la trate de ser inteligente Si no que el cerebro como que... Funciona así Bueno, de hecho... También estaba viendo que... Tu cachai que... Cuando uno ve un mapa, por ejemplo... En Google Maps... Ya... Ese no es como... No está representado bien, buen De hecho tu veis que África es de chiquitito, buen Como el puerto de Estados Unidos... Y África es enorme... Es gigante la weón... ¿Se oye? No África es más grande que la chucha, weón En un mapa se ve mal, porque tú no podías... Una visión... 3D O sea... O sea, tú... En realidad nunca... Nunca se ha podido hacer... Algo... 3D Pasar las dos venciones... Sin que se entran las proporciones, po weón Claro De hecho hay calidad de... Tipos de mapas, po weón Pero ninguno... De hecho hay uno que... Es como... O sea... Ninguno es perfecto Y el que nosotros utilizamos... Que están en como los libros... Y lo ocupa Google... Tampoco es... El más adecuado, po weón No... Pero weón... La Mástrica es enorme... Es como... De largo... Es como dos veces lo que tuve ahí en el mapa... Yush... Yush... Me acuerdo... No... No... ¿Neptuno? No... ¿Neptuno se llama? Ya... Que no sonaba... Turano, Neptuno, Plutón... Creo que... Volvieron a reconocer a Plutón como planeta... Si... Ya se está la echando... Vi un meme... Que me dio a risa... No me acuerdo que decía así weón... Ha... Pero... Me acuerdo que vi... Con... Esa weón de Plutón... Ya... Me cague la risa... Ah... decía... I'm back... Prepare your Uranus... Ah... Your Anus... Me cague la risa... Esa weón... Nice boat... Me cague la risa... Nice tank... Esa weón... Me cague la risa... No me lo esperaba para nada... Hay veces que me espero la respuesta... Nice tank... Nice tank... Thanks... Weón... Ando en un tanque... La pose... Me cague la risa... Tranquilo... Parece que iban a sacar una serie animada... Eso estaban diciendo... Que iban a durar más... Si... Iban a ser como una serie... Nice tank... Nice tank... Dude... Thanks... Hehehehe... Hehehehe... Varen su tankila... He's super cool... Parece que iban a... Un rapiendo... Oh... Hula... Uff... Ah... weh... Juh... 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 Beard... Juh... Uh... Oh... Uh... En 2 colores... Confirma... Confirmado... Con que me llamo Pedro... Buenas... Confirma entonces... Nos ven en plan negro po weon ¿En que colores ven? Tuve que decir que nosotros vemos verde, rojo y azul O fue asi o no? Eso es lo que vemos nosotros No se, nosotros vemos todos los colores po weon No, pero vemos entre esa gama po weon Y ahí generamos todos los colores que vemos Esos tres son como los principales que nosotros percibimos Me parece que los perros ven entre amarillo y verde O amarillo y azul Y ven bien? Definido o ven mancha? Si, ven bien A que ven mancha weon Vos ven mancha weon Si, por eso soy tan malo pa' esta weon Te imaginai weon Estoy buscando un video de esos monitos que me gusta galer Aunque... me acordé del alfrago cuando lo vi po weon Que cosa? De eso... Si ven ahí no se que? Si, esa weon Pero he visto todo? No De hecho ahora he estado viendo los que han salido hace poco No todos son buenos weon Osea... Una wea que me dio risa había uno de un... Un gato Que es como un gato business cat se llama Jejeje Quistosa la wea Ah! Yo he visto la imagen man De business cat Que es como un weón con terno con una clase de gato Si Eso Se hace todos los business pero como lo haría un gato Ah y quieren dar un canal distinto que vos? No... No un canal Es como un... Es como un... Que hay? A ver... Pero bueno Si toda la wea Muy bien y bien y bien Me agradezco chico ¿Como esto el video? Cómo lo están haciendo dinero vale Que? 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 Yo Cómo lo están haciendo O Que? ¿Vas? Están callados, chato, estamos entrando esta etapa, de full concentración, o de chato, mierda, me caí, no te caigas, mono, bueno. ¿Algú usted ha experimentado? ¿Sabe cuando se despierna puede mover el cuerpo? A mí me ha pasado, pero no cuando estoy despertando, sino que cuando me estoy quedando dormido. Oye, le pasa como el 5% de la población, en toda la población. ¿Hasta? Si. Es como que el cuerpo libera una, no sé si son hormonas, qué huevas son, ¿cachai? Pero libera unas huevas para que tú podáis soñar, ¿cachai? Pero... Tu cuerpo no se mueva. Claro. Claro. Es como contra sonambulismo. Claro. Yo creo que cuando estoy sonámbulo es porque no estáis generando esa hueá, buhue. Me habéis sorbido siempre a los videos del trost, buhue. Ya. Me entretienen las huevas, pero son... Me dan risa porque el huevo narra súper bacán, buhue. Y vos eres pendejo esa hueva y te cagáis de miedo, buhue. Y... Me agarriza las palabras, buhue, amor, tío. Y de repente alguna hablaba sobre esa hueá, parálisis del sueño, hueá, así. Y lo vean es como que... Los comentarios como... Que se cagan de miedo, buhue. ¿Cómo va a pasar esa hueá? Claro, una hueá así, buhue. Uy, qué mierda hay que hacer ahí, Alfredo, hueón, con esa hueá de... Ventilador. De repente uno pasa. No sé cuál es el patrón ni nada, pero de repente uno puede pasar. No sé si es un glitch... Ahí está. Ok. Cuenta otra voz a la vez. ¡Un día! Can이지 de mientras tira. ¡Next! Ahora te veo que podrá ir pasar, weá! Vale, pasaste, weá! No sé, no sé... Cuál es el criterio para pasar, pero... Se puede pasar. ¿Qué pasó hoy si estoy en mi muerte de nuevo? No, estoy llegando a 10 finales y me está matando No quiero que me pegue, ojalá que no haya más tensiones de día ¿Que no hay él? ¿Pinal, final? No, 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 al final de este mundo ¿Y el segundo dado? Lo que significa que me dan password Que es lo que quiero, con password ya estoy más tranquilo como tu amigo No, my favorite Simon Belmont is here La 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 ¿Lo has sacado el vídeo? No Siempre me quedé esperando el del Metroid Me gusta la canción No Pero está jugando Mario Kart ¿no es esto? Si Mario Kart Siempre estuve diciendo que se había comprado el captador en la nueva fase Si No wey Ya sé Yo wey Ya sé que estaba jugando con resolución y todo eso Pobrecito de la Croner el otro día Preguntando si podía subir la calidad de su stream Pero su vida era horrible Ah no Nunca se le iba a ver el stream ¿Cuánto era? Sería como 1500 joder Estoy equivocado Lo que pasa es que quería hacer a mi 100p ¿Hm? Lo que pasa es que el artbron quería hacer a 1080p Si Por eso te digo que nunca se le iba a ver bien Si Si Pero es que no tienen pico idea Yo no tengo pico idea Pero vos no tenis pico idea porque no querís ir nomás Porque yo te he explicado a la wea con pena Yo creo que uno es que yo conozco que se cachan un poco más Nosotros Pero yo lo poco bueno es que si cachan Es que es como Es que realidad yo soy así con todas las cosas que uso con su vida Bueno no sé Si yo ocupo algo Necesito saber cómo funciona Pobrecito de lo bien Tampoco es que sea seco con el OBS Pero cachan la mayoría es las cosas La mayoría es la mayoría Desde la mayoría ¡Pues pesca cuando no No conocí bien una locura Oye ya deja de transformarte m**** Pues la única wea que no ocupo pero que no cacho es el WoW Es esa wea y el WoW es el ex El puro margen es si que wea Si lo mate Lo mate No se hace ni índices ni de esa wea Interlineado, son guayas cacas Mira, la tijera de mi mundo, Alfredo, es la última, la tercera Ya Tú tienes que ir a la fábrica entonces ahora ¿Y qué opciones te dan? Claro, ¿a dónde te puedes mover en el mapa ahora? No puedo volver si quiero, por el tren por el otro lado Hay una etapa que se llama el Tren 2 Claro, sí ¿Cómo era el Tren 2? ¿Cómo era el Tren 2? ¿Era fácil? Los dos son iguales No hay que hacer nada Si era el Tren 2 entonces Me da más confianza, esta es una más difícil Ah, pero este... Ah, pero cómo no Te muevo Nooo Ah, fíjjjjjjjjjjj... Si, aquí hay que hacer algo ¿Se va a querer pegar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O he tomado una foto? ¿O a ti? Ah si, te he tomado una foto Me la pasé ¿Ya tú me dices la fábrica antes de esto está difícil? No sé si es tan difícil Quizás yo no estoy muy acelerado No Ya ni me he ocupado de salvar a los compadres Nooo No, eso ya que no es pasado Que se muevan Ya no Ya no, ya vamos a meterse con el Dr. Tornasol Tonto Oh la llave roja está en medio Oh la llave Oh la llave Oh la llave Oh la llave roja Los consejos inútiles que me dio el compadre Si me acuerdo es que todavía Te he redujo Tocombas No, no Tocombas Oh la llave roja Tocombas No, no, no No, no Tocombas 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 O sea, quiero pensar que la tapa 3 es más difícil que la tapa 2, parece que no. Estos tienen hartos más altos como donde te puedes caer y morir al tiro. Gracias. 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 De repente te pasas las pelotas justas que necesitas y te acaban tenis que matarte. Ahora no tengo una llave rosa. ¿En qué sonaba? Mira ahí. ¿Qué opinan ustedes? De la etapa 4 de la industria. De la factory. De esta weá de Facebook. Ahora que cuando suben un video la weá se produce sola. Al pico. Esto no soporta la weá. Por lo menos se reproducen con la weá. No. Si se reprodujeron con audios. Ahí sí que sería horrible pero que por lo menos no se reproducen. No. Que no deberían obligar a ver videos. Exacto. A mí me tinca que lo está haciendo como que se van a mandar una weá así como YouTube. Tipo Facebook weá. Quizá. No. No. Pésimo. No me gusta. Pará. Y te pone los videos tanto de la gente que conocís uno de los oficiadores. ¿Pu? No sé. Es que a ver. Mmm. En general no me gusta usar ningún complemento de nada. A mí tampoco. El único que me encanta es el altblock. Es genial weá. Jajaja. Jajaja. Puta la weá. No sé para dónde ir. Ya. No te pongas hueón. No te pongas hueón. No te pongas hueón. No te pongas hueón. Tiene que haber un camino. Que yo no tengo mucha paciencia. Entonces a hueá de que me pongas tener que ver los primeros segundos de un comercial me mata hueón. Y el altblock me mejoró la vida hueón. Ahora soy otra persona. Una persona más feliz. Más alegre. Más amable. Claro. ¿Dónde estará la llave roja hueón? Necesito esa pelota que a bote y no cagarla Esto es lo que tengo que hacer Otra vez refirme a este weón Ah, igual me lo dan, pero devuelve, ¿no? Como ando si la caga, devuelve, devuelve, no Delivery Ahí está acá mismo, son terribles Ahí está la llave roja No, no me quedan pelotas de baseball Ah, este weón reponeada, ¿no? Voy a probar el hype Bueno, yo creo que ya no me quedan pelotas de caja No, no me quedan pelotas de caja Bueno, sí, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver El día de la verdad ¿Cuánto me voy a correr? ¿Cuánto me voy a correr? Ehh, hago ejercicio en la trotadora de mi casa, o sea, no es trotadora, ehh, ¿cómo se llama? Caminadora, o sea, hay un video de una loca que está haciendo como surfing en una trotadora, o como una máquina para hacer, así como, ejercitar el culo, o sea, la mina está agachada, y el culo para todos lados, así como en una trotadora. Si no es trotadora aquí, eh, creo. A ver, esas que tumban las piernas, y con los brazos, ehh, como esas que están en las plazas para los abuelitos. ¿Elíptica? ¿Elíptica? Elíptica, claro, puede ser eso. Ah, esa es mejor, creo que menos lesiones son la caga. Nunca he subido esas weas así. ¿Viene, weón, weón? Super bien. Es cortista, no como otros. No como vos, weón, que... ¿Como otros, weón? Ay, ay, necesitaré la pelada. Es un paté diario, weón. ¿Pasó? 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 Ojalá vendieran de esas weas vegetariana, entonces, se salió a la zorra. ¿Sas la caga a las weas? ¿Pasó? 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 ¿Cómo te quedaría ahí? Gordo, weón. Si no fuera vegetariano, yo estaría más guatón que la mierda, weón. Yo creo, weón. ¿Pero vos? ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Sabes que yo? Yo soy su... ¿Pasó? ¿Vale, para comer? ¿Verdad? Bueno, yo no sé qué onda mi metabolismo, weón, pero... Yo cuando me pongo a comer weas así como la weas que comís tú, engordo al tiro. No es que me vuelvo una bola, weón. Pero subo al tiro como tres kilos, así como en dos semanas, al tiro. No. Y de grasa. ¿Quizá a ti no te pasa, weón? Quizá, weón. Yo tengo un buen metabolismo, weón. Yo como mal, no como... Para nada así como saludable, weón. Es que es mal, así como... No, 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 no. Es como estas weas en realidad. No te coma mal, según yo. Que igual como, bien, con harte ensalada, como legumbre, es una variedad de ansiedad, pero igual que bueno para que pueda gozarlo antes. ¡Gracias! Tututututututututututututututututututututututo Yo con... Yo con artesalada de la gente emmaisiere Me encanta comer pechuga, weón Compo y Parte de le mete Me gusta el brocoli web La brócoli la ja encontró la sort También es bacana je Yo esa buena la comoyo sola Ah, mejor Igual Rolico Eh El otro día aprendí a hacer toda esa hueá No tenía ni idea como hacían ¿Cómo aprendiste a hacerlo? ¿Aliñarla? No, pues esa hueá esa la hay que coserla No, 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 pues sí No, creo que la hay que coserla Podía hacerme horneado también Claro, pero aprendí a hacer esa hueá Ni idea como se hacía Siempre había comido la hueá ya cuando ya está lista Tampoco Tampoco No, si es super Es que tiene un poquito de agua Y con el polo la hueá se Se cocina, como todas Las verduras, la gran mayoría No tenía ni idea, es que yo pensé Esa hueá tuvo, no sé, en realidad nunca me había Puesto a pensar, pero como quedaba tan blando Y dije, puta, esta hueá se rindó Todas las vitaminas y parece que no, hueá O sea, siempre va a ser mejor ¿Pero no puede formarse la hueá cruda? Claro ¿Pero prácticamente se diluye? Si, po ¿Dónde mierda tengo que ir, bueno? ¿Otra llave más? TORTÍCOLIS Tengo TORTÍCOLIS Tengo TORTÍCOLIS, my friend TORTÍCOLIS Uy, te voy a estar viendo el Retoom Network Y hay cada mono extraño ahora, hueón No es como en nuestros tiempos ¿Qué cosa en el Cartoon Network? Si, hay una hueá muy extraña Muy bizarra Hay una hueá que son como initación Pokémon Pero ¿Quién se cacha que son initación? La idea es que initen así y mal, hueón Jajajajaja Ya, ahí Pobre de ti juego que me matí se tiró, hueón Pobre de ti juego que me matí Ya, bien No sé, en mis tiempos quedaban Dexter La vaca y el puñito, hueá, así esto La vaca y el puñito es como la hueá más fripú, hueón ¿Qué era la cagá? No, a mí no me gustaba, hueón Ahhhh, que inmueble Es parte de un No sé, yo veía a Dekster, ¿qué se me gusta? Dekster, suja Soy la comadreja, soy comadreja Tengo la llave, hueón Ahí he visto ese video a Fonsoide Donde hay una actrizes de Disney Donde... Pachey, estas películas viejas de Disney Las que uno veía, hueón Sirenino, hueá Sí. Ya. Hay un video donde un güey le hace explotar la cabeza, te lo he enviado. Sí. Hasta cuando salió el de ahí no me lo enviaste. Eso, güey. Bueno, güey. Do you trust me? ¿Eh? Do you trust me? Y cambia la música. Y ¡PA! Explota el güey. Muy bueno, güey. La verdad, el hilo es la mejor parte, güey. Sí. Do you trust me? Cago una loca. Increíble este video, güey. ¿Dónde tengo que ir? Ah, supongo. Ah, que fui esperado. ¿Dónde tengo que ir? No. Hay una página que va a hacer eh... GIF. Poniendo solamente el link de YouTube, güey. ¿Usted la sabía, Alfredo? No. Creo que YouTube GIF. Bueno, güey. Así, GIF. A ver. GIF, YouTube. Ahí está. para poner la url de la web, para buscar el aladino como el vio para donde tenía que ir ¿y me confías? ¿y me confías? ¿y me confías? ¿y tú estás decidido? ¿y dice? ¿Puedes decirle 8? ¿Te acuerdas de mí? Sí ¿Eso es la Gasemine? La Gasemine La Germine La Germine No, podría decirle la princesa No, güey Oye, es que lo trabé En realidad hace como un año o menos Vi la película, pues El Lobo, este, el del malo Le tenía unas ganas guaaaticas, pues Se la quería hacer cargar ¿No pasa la canción? No Güeyón, de verdad, así como El jorobado, ¿no? También, en el jorobado no traban también, güeyón Pero en esta güeya de... ¿Cómo es que se llama? El jardín Ah, no, no El jorobado en otra, sí Se llama Hellfire, la canción de... De Frodo, que es el... ¿El jorobado en otra, la luz? O el... No, el malo O sea, el jorobado también el tiene ganas Pero el jorobado que se le quiere puro... Ya ¿Pues está ahí, po? No, pues el sacerdote será... El sacerdote de plan será el que quiere violar, pues Sí, sí, sí Sí, esa es la... Y si no, que arda... De hecho, la canción dice algo así como Que sea solo mía, o que arda en el fuego, o así Si Jajaja Cuático, cuático la canción Sí En inglés es muy buena, me gusta mucho hacer así Jorobado en otra vez tiene una cita muy buena, güeyón Cachado cuando la gargola No, en realidad no son gárgolas, son como unas hueás que le hagan el culiao ¿Qué? ¿Los gárgolas, po? No, si no eran gárgolas ¿Cree que una es una gárgola, no? Alfredo Si son gárgolas, o sea, son tres de hecho Son tres gárgolas Vaya, son gárgolas Cuando le dicen una hueá así como... A ver cómo era A ver cómo era la hueá Le dije algo así como que la vida no es un deporte de vos Como que si... Si... Si no era jugada y una hueá así Le dije a ver tu vida pasada Y... Y tú te quedas atado, una hueá así, él la va a buscar No me acuerdo cómo era la hueá Pero eh, perigia esa cita, güeyón Ah, imposible ese salto Acá está Acá está la factory, mire No voy a hacer gimover en la factory Así que dice, la vida no es un deporte de mirones Si vas el tiempo observando, verás tu vida pasar y tú te quedas atrás ¿Cállido? 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 Profundo Profundo, guau Decían que Walt Disney ponía calidad de connotaciones sexuales en película O... Ocultas, ¿no? Sí, hay varias hueá pero no sé si será verdad, güeyón Yo creo que debe ser verdad, güeyón Pero... Yo creo que no es que sea Disney, sino como los... Los hueones que dibujaron a la hueá, no es como... Eso es Como un cura, creo que... no me acuerdo en qué película sale como por la mea calla, güeyón Y después se la censuraron Hay una película de Obelix y Asterix ¿Ya? ¿Tú cachai que son poquitos franceses? Pero los cachai No, cachai que eran franceses, pero sí los conozco Hay una escena donde hay un... Hay un... Como un vagabundo, güeyón ¿Cachai? Y el hueón de Obelix, no me acuerdo bien, pero como que lo asusta Y el hueón como que salta Y... Se caen como los pantalones Y corre, güeyón Y tú lo veís Corriendo no se nota Pero si lo veís frame por frame, hay un frame solamente Donde el hueón está mostrando toda la callampa, güeyón Frame perfect Frame perfect, güeyón Frame perfect, güeyón No tengo llave amarilla Puta la hueá Te apuesto que acá está mi amigo, güeyón Justo lo... No se busca, ya, así que me ha echado ya Pues efectivamente ese es el camino ¿Tú hasta dónde has llegado en la factory, Alfredo? Hasta la 3 Hasta la 3 Hasta la 3, ya Pero me falta una llave, güey ¿Cuántas llaves han llegado? Hoy, 4 horas, güey Acá te llevan una, güey ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Debo, güey ¿Cuántas madres? ¿Dónde estaba la llave amarilla, güey? ¿Cómo pasar el tiempo? ¡Pasa, repasa el tiempo! ¡No mierda esta rellenarilla! Reserguimos No recuerdo dónde está la llave amarilla Acá está Game over, no Esto era de un pequeño break wey ¿Dónde va a ir la Dragon Con? Bueno, era 2012 y una wey aquí Bueno, sí 2012 Dragon Con No, tenemos que pasar el tren de la No, era 2011 Era la religión Supernatural 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 No 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 Pero ella es compañera de la URE Ah, ya Era de CONCE No, voy No 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 Lo que pasa es que los alqueros generalmente no son buenos para jugar con los pies Para dar pases, para dar pases largos, para hacer cortos Bravo lo hace bien, ¿cachai? Y aparte, lo trabaja No es un portero que generalmente te haga tapas, que te salve los partidos, ¿cachai? No es un weón dejo, pero te cumple, ¿cachai? Yo ¿Iba invicto todavía? Que no le hacen golear, weón De repente, va a mandar como 10-0, weón No, verás de mí Le van a mandar como 10-0 el culiao Pero ya va a tener un trato No, wey Ya tiene el mejor record de... De weones ante... De que no le hagan goles al principio de la liga ¿Ya sé? Seguido Partido seguido sin que le hagan goles desde el principio de la liga Porque hay otro guau que tiene más partidos sin cara a ganar goles, pero no puede ser al principio, ¿cachai? Bien Debería mostrar a los profes por Facebook Uy, que me molesta no poder hablar el L para volver Le envía el miedo de una tortuga Que le está como tirando agua Y que se está como viendo el culo así como que usted está bailando Lo dudo No No lo he visto nunca No, me cae en la risa No y nada, estoy en gareme En el internet Y no estaba en agregado Se reprodujo solo Pero la gordura estaba bajando el culo Y Se reprodujo solo, yo no apreté nada Ayúdenme Tuve que verlo Ayuda Se lo voy a enviar por si quieren verlo Cuélgate, Pumai que caca Que medio leiza como mueve el culo, me hace ¡No! ¡Tambio! Yo creo que nunca había quedado el prego hoy en el club No, no, lo he buscado nunca No, el prego... tampoco Yo me siento como el webo freak we ¿Debería? jajajaja ah wea, que encontré wea, no busqué wea tan rara tampoco si yo lo busqué wea sin link de facebook el video me encontró jajajaja ayúdenme jajajajaja me tocó la pu**a la wea así como hola, mírame se van a ver el clóssing alguien que aprecia jajajajaja claro wea no, que me juzguan mirena carajo tonto jajajajaja nostog Standard es que yo no entiendo que estaba haciendo sea de verdad si yo no amigo estaba intentando nadar wea jajajaja jajajajajajajaj� 3 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 9 10 10 11 11 12 13 14 15 12 13 14 15 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 16 15 15 15 16 16 17 Ahí paro, ahí paro Se debe haber cansado, buhón Me la mejor que yo, buhón Se debe haber cansado Ahora tiene el sentimiento ¿Alguno vieron el Highlight que hizo el Jaycee? Que estaba comiendo cereales, hueón Y justo lo llamé, o sea, no lo llamé, sino que hablé por la hueá, buhón Hablé por el chat Y el hueón me saludó y como que me iba a escribir algo, buhón Justo cuando me iba a escribir algo, se le dio a todo el pocillo, hueón Como, es un lepi y la hueá se le dio vuelta, man Por qué no hay como se le dio vuelta, man ¿Nunca lo vieron, buhón? No A ver, la hueá se le cae el gol Ahora con la hueá de tu hipo, hueón No, si los Highlight se quedan Los Pass Podcast, ¿no? No, no se quedan, hueón Sí, hueón Se quedan, pero como por dos semanas Hueón, yo tengo mi... El Pass... El... Highlight mío Tengo uno de cuando estaba jugando Haciendo una especie de Let's Play Y yo quedo en Counter 64, hueón Yo creo que te bajaste esa, hueón Todavía... Están en marcha blanca, hueón Según yo, son los Pass Broadcast, no los Highlight Pero... Los Pass Broad... Es lo que dice Fonsoide Los Pass Broadcast son los que se borran Pero de dónde salen, hueón Los Highlight de dónde salen? Hueón, sí Por ejemplo, yo tengo videos Que solamente tengo Highlight y el Pass Broadcast no existen ¿Verdad? A ver... Voy a buscar... ¿Cuál es el canal de JC? JC... 583 583 583 583 ¿Y ahí está, hueón? Vamos a ver, hueón Si no que... Hoy tiene calita de Highlight, hueón Y está jugando a su hueón, Castellania Que no sé quién chucho lo ve, hueón No lo ve ni la mamá ¿Cuándo es esa hueón? Lo ve a la gente, hueón Con Castellvania 2, no ve nadie ¿Verdad? Si la otra vez lo están viendo como 50 hueón ¿Cuándo es esa hueón? Pero ese es como el pico del DCI O el... Que siempre están esos hueónes 50 hueónes no es menos Un poco hueón para nada De hecho, por un promedio de... 2.000 follow 50 está dentro del... Del rango OPE Igual que uno también está pensando en el rango ¿Cómo, hueón? ¿Cómo puedo... El vídeo tiene tantos Highlight, hueón? No creo que le haya sido noviembre el año pasado, hueón Igual puede haber sido siempre hace cuanto que no remetía el weon Oh no se Recuerda cuando el JC se ve, osea el Omar se veía super viejo weon ¿Te acordás? Se había hecho mierda weon ¿Por qué era eso? Porque estaba cansado, y el trim no estaba en buena calidad entonces el cara se le veía como demagrado al weon Como a punto de morir Si weon Se había hecho mierda weon Como con depresión Estaba con un pleno culeado así como raro encima weon Esto yo le dije a Fonsoy de buena idea mierda Se ve como para cagar Creo que fue antes del bochito weon No No ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Estás jugando malo y yo no? Es de inmersión, ¿eh? ¿No le puso nombre? Sí, pero... Pero no solamente eso, sino que es con Battletoads y algún otro gran, ¿sabes? Ya. Entonces está perúo. Ah, ya. Vamos a la etapa 3. Este juego de amigas está ido por Wix y Gatorade. ¿Es de a mí o dejaron de aparecer gente para salvar? Oh, están muy escondidos. Sí. Sí. Ahí tienen que salvar huevos en el juego. Es que si lo salvas te dan como... Pista. De como... Pasar de la etapa. Ponte la parte donde estuve pegado, caleta de rato. Un tipo me dijo, vamos a pasarla. Este de mí no se me hubiese ocurrido cagando. Todos los amigos basquetristos de... De Michael Jordan. Oh, él sí jugó boche en Febrero huevón. Cómo ha pasado el tiempo. Cómo ha pasado el tiempo, ¿no es cierto? Me cago. Ya estamos a octubre, ¿cuándo se viene navidad? ¿Se viene Halloween? Te quedas ahí, ¿es verdad? De viejo pascuero Halloween Pascuero en fútbol ¿Cuál es peor? Peor De futbolista Nepe De futbolista De futbolista De futbolista De futbolista De futbolista Concha tu hermana que soy imbécil Por apurón Por apurón Por huevo de apurón Por huevo de apurón De futbolista De futbolista De futbolista De futbolista De futbolista Es la que esa, ¿no? Yo de Remi ¿No? El tema Es que 예c tiene un video Con highlight Seguí moviendo los brazos Yo no cachaba, lo original era de Rony Stimpy Osea no se si realmente nace de ahi, pero como mucha gente lo conoce ahora por Rony Stimpy No, no tengo pelota de baseball, puta la wea Falou Rony Stimpy Peanut Curtot Butter Jelly Atapa 4 Si agueron Stimpy Me estoy de rodzabuz 수룼é Me estoy confundiendo con el jampi 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 sampai Una canción de esas wea Si los Rangers siempre está mas cagado weón Eso sigue una de asid parameter al loco el rey estaba leyendo que lo censuraban que el rey tenía ideas pero ostias que le tiene y que no lo dejaban osea imagina que el rey en steam que vieron en la tele era el censurado como habrá sido hay un capitulo que esta hecho como los puro bocetos que los saco al aire si no al aire sino que subí a youtube como el mismo ah bueno ahi lo vi creo ahi lo vi de hecho pero en el fondo ese video originalmente subió el puo boc la vida pesta donde claro donde aparece ren osea aparece steampi como en un jardín de flores y como que todo es maravilloso saluda a todos los seres vivos y encuentra que la vida es maravillosa y le dice eso a ren puo y ven empieza a decirle porque la vida no es tan maravillosa y empiezan a mostrar como cuando tu pisabas todos los organismos que matabas ya sabes como sufrían puro sufrimiento bocón y steampi se deprimia si guau y steampi estaba como y steampi estaba como no pero esto esto también no es tan malo por esto y el guau no eso también está malo esto 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 y steampi acá acá es maravillosa viví esa voz que era bacán bueno bueno le gustaba si yo de hecho vi los capítulos no está donde si me gustan pero no entiendo porque me gustaba nada que pero no lo encuentro así como tan entretenido usted lo mismo que alguna vez viste ehh Tom Green si que me suena caliente era un canadiense que era super bueno de ella que ehh la que tenía su programa y salía a molestar a gente pero ¡era super absurdo pues! que en ese suyo me cagás en la risa de yendo pero ahora no nada. Usted no entiendo por qué me reyes era como... Buscabiste el fantasma de l'epIPbi o el Kia costa? U chu chu gr... Jajajaja Jajajaja Lo vi hace poco, es muy malo Jajajaja Cuando sale Bad Matis Jajajajaja Esa wea era muy mala Era bueno Weón La peor wea que da Los viernes o las tardes de noche La peor wea Si, era pésimo, si de hecho yo la veía y me sentía más aburrido Si Yo terminaba más aburrido de lo que empezaba viéndolo Oye Vanzoide En esta parte de la etapa 4 que hay un ascensor Que Encontraste que hacer Hay como los botones verdes Mira, tenis que irse al de más arriba Al de más arriba, a ver Que el de más arriba no te lleva De hecho es justo que hay ahora Ah, y hay que usar las pelotas para Llevar las palancas Hay una, la que está La segunda Arriba hacia abajo en la segunda sección No, en la primera Arriba, a la izquierda Tu tienes que conseguirte una pelota morada De ahí tu vas a poder activar la palanca Tienes que saltar Hacer que botea hacia abajo Y ahí va a pasar la pelota morada Y va a pegarle al switch Y ahí va a conseguir la llave Que va a conseguir la llave roja creo Con eso puedes probar Y la revi le aumentaron al internet No cacho O le cambiaron al PC Eh si, le cambiaron al PC Le cambiaron al PC ¿Si? Si ¿El negro le compró? No se compró No tengo IT Es que ese que tenía era Malo, malo Malo, malo No tenía ni las weas mínimas del OS Igual se arreglaron para hacer Si era stream weas Si Si Pero imagina lo bueno Lo bacán que el OS Esta etapa me tiene preocupado Porque al final hay un saldo que no puedo hacer Y cuando mueres Vuelves super a tarde Y tienes una oportunidad para hacer tal Que tengo ahora la llave verde Todavía quiero buscar la llave amarilla Como pasa el tiempo Cuatro horas y media jugando Como pasa el tiempo Cuatro horas y media jugando Una tortura Es que el juego me tiene tan aburrido weas Lo que pasa es que los saltos son medio complicados Y de repente uno tiende a perderse Eso es lo malo Si, eso es el chavo Como que no se si Los controles son raros Pero como que realmente Como que te vio saltando super hueonamente Si, el salto es super raro Como que Michael se resbala Cada vez que toca una plataforma Yo creo que eso Como un hielo Tiene hielo Y si te acercas muy al borde Ehhh Estas cagando Como que si te acercas muy al borde Y queda ahi Como que de repente se pone a correr solo Yaaaaa Como que corre Como que se manda un pico para delante Y paa y te mata Pero me falta ya amarilla Por aca tiene que No por aca ya pase Por aca no esta la llama Cuando suma Cuando crees La mierda Me gusta el maui maler No me acuerdo Y el El maui Ha agarrado el maui El pico el maui ¿Te gusta? ¿Tambien? ¿Viene con el juego? ¿O no? Viene con el juego La mía wea El maui De espada ¿Donde esta la llama amarilla? Yo se que por aca esta la llama amarilla Yo tengo la verde y la gris Que bueno La roja Que ya la ocupé Despues tienes que conseguirte la amarilla Si no vas a poder progresar Creo que Por aca no ido Acá tiene que estar la amarilla No, aca esta la Aca esta donde ocupo la verde Para que me den la amarilla Seguro O me dio vuelta el weón Ah, que punto Casi me mato Acá esta el amigo La cerradura verde esta al inicio No Esta como al medio Si despues tu vas paseando por esa parte donde subes la plataforma Y empiezas a recorrer a todos lados Claro Si en eso estoy también Pero la cerradura verde Esta como al medio Pero por el lado izquierdo o por el lado derecho Si no me equivoco tienes que irte como para la izquierda Lo que yo hice Me fui a la izquierda donde hay dos escaleras Ahí tu bajas, saltas Y ahí avanzas hacia adelante Yo voy a encontrar donde colocar la llave verde Y aquí Aca Es un pep O O Si me animo, le a super freak con su video De野 El pep Es super freak la weón Parece un huevo loco Tienen el pelo... Como si lo hice dado la corriente, wey Como el... el... el Bibis, wey ¿Dónde mierda está? La llave amarilla Yo la tuve, la tuve, yo sé que De hecho el team me dijo Consíguete la llave amarilla Tienen ayuda en ese juego, wey Esa es la parte, wey, en tu caso Que... que... el... el... como el... El hecho de que te lleven para todos lados, que te puedas perder Lo que haces es que necesitáis cierta pelota, o si no, no podéis progresar Pero no te hice nada Baja, wey Lo bueno es que no tiene tiempo Lo bueno es que no tiene tiempo Eso siempre es bueno Pintín para que cachique Era malo Y tenía tiempo, po Y te mataba Instantáneo No solamente tenías que pasarte la tapa Tenías que pasarte la tapa, sino que tenías que pasarte la tapa rápido Y era relativamente rápido Si, no era tan lento No era lento Era... era como una iguana viega Ahí lo... Si, ahí vi la cerradura verde Por fin ahí Bah, la única puerta que no abrí La única puerta que no abrí ¿Dónde está la llave... El único camino que me queda La llave amarilla está donde está la cerradura verde Todo esto, eh ¿Tienes la llave amarilla? No... Tengo la verde ¿Dónde está la cerradura verde? ¿A la vista nomás? La vi Si No tienes que hacer la vuelta Por la derecha sube, después a la izquierda Y voy allá abajo Ahora viene un salto que no tengo ni un ánimo Lo más probable es que me mate ¿Vieron la película que se llama La caña en el bosque? Algo así ¿No? No Yo no Es como... de miedo Que tipo... como Scalimoo Que chistosa, we Te digo... Que chistosa Que chistosa Que chistosa En el bosque Si ¡Lo lo logré! No he terminado Un poco Tiene miedo la pelota que tienen ahora está como apagueando Vea tuya Si? Igual te ven o no? Me he perdido una vida O tienen varias pelotas así como Hay varias pelotas Bueno ¿Alguna forma de ver onda? Un mapa o alguna wea? No Vos también no hacen nada Hay un mapa cuando tu entras al escenario se ve un pequeño mapa Pero es un mapa así como un bosquejo? Claro No, no traigo nada Uff, mandé la cuesta en pares Te refieres al salto del ventilador? Si Si Es exacto Me va todo el tiro Ah? Me va todo el tiro Pero tenes que bajar, apretar y después atartar y yo no se como salte esta parte Esa es la wea que en la pista de los juegos cuando uno juega a las weas blanc ween Que de repente hay unos saltos que son tan maricones que... Están hechos para matar Claro ween Esa es la wea que agarraba y después tenes que hacer todo nuevo Si Y que no te dejen cerca Bueno Claro Porque te hacen... Volver super atrás Ah no Eh... Después de ese salto Alfredo Avanzo un poquito mas y esta al final de la etapa Ya Voy a pasar a ver Pues lo que voy a morir si Esto es con 0 vias cuanto esto? ¿No es todo? ¡Hey! ¡Oh! Vamos a ir a uno Ok Un bonus, un bonus, un bonus, una vida ayer, oh encontré un corazón dorado Alfredo ¿A cuánto FPS está ese stream Alfredo? 60... Ah, 59 Pero la capturadora en este momento no la tengo, 60 Así que no sé a qué le pongo 60 si la capturadora no está captando 60 ¿Pero si estáis capturando o sigue? ¿Un Bulagor? Ah, de veras tienen razón, ahí sí tiene sentido buscar 60 Nooooo Ojalá que esté el boss de nuevo Es raro que la llamaría esté detrás de una puerta gris en esta etapa en la cuadra Sí Ojalá ¿El Star Wars? ¿Tú lo jugaste a un sueldo? ¿Por nosotros? No, esta carrera fue entre tú, el negro y el gitano Oye weón, la última etapa, weá, pelú, alú ¿Cuál es Star Wars? No me acuerdo cuál fue Creo que fue el retorno del Jedi creo Pero la última etapa va ahí en una nave Jugando una especie de pseudonave Sí Es como una... iba como girando un poco O sea, no girando, pero... ¿Es difícil? Pero como avanzando, ¿sí? Es difícil de controlar esa weá Sí 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 Sí, yo me acuerdo que también la primera vez me acostumo a pasar así Pero es como... weón Yo la pasé de cuya Siempre te la rajai tú, weón La cagá ¿Cómo la mataste? No, weón Disparale Muere, muere, muere Lo maté, lo maté, weón Y sí Siempre te voy a... Uy, ahora me acordé, weón Cuando jugamos... Cuando jugamos al Drácula X Ese... ¿Cómo mierda mataste al Drácula? No me acuerdo No me acuerdo Encontré un espacio donde matarlo ¿Por qué? Era, pelú, weón Sí ¿Qué sabes? Tú ya lo habías terminado Dijiste, hagamos una carrera igual Sí, weón Y está JC también Creo que al final Me dijiste como matarlo En Onda Gán atacado No me acuerdo No me acuerdo Uta weón Está imposible Lo bueno es que puedo Intentarlo para las veces que quieras Oye, Alfredo, hiciste el mover ¿Qué te pasó? Hice el mover, sí Y para poder entrar a esa weón Como que hay lava ¿Tienes que hacer el tren de nuevo? Todo de nuevo El tren y los tres escenarios Y después la de nuevo Es un asco Es un asco este juego En ese sentido Es un asco este juego Y claro que estamos jugando En... 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 Estamos jugando tanto rato Jugando un juego peludo Y terminarlo Es como... Es como llegar a la meta En algo Una satisfacción Así como ya Así... Es una verdadera satisfacción ¿Qué tal es? ¿Cuanto nos terminamos? Tintin Yo... 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 Yo el juego que... Siempre me he querido dar vueltas Pero nunca he podido Ha sido el Lufia 2 ¿Lufia 2? Que muy... ¿Lufia 2? Que muy... Es un RPG weón ¿Es el Rise of the Sinistras? Algo así Si una wea así ¿Te lo pasaste tú? No... No... Lo pico de nombre ¿Y por qué esta peluda? Es menos weón Es... Es porque es largo O porque es difícil Es largo Y... Hay un puzzle que... Por lo menos Cuando yo era chico Me tomo como dos semanas Hacer un pleno Hay un juego que no Es super bueno weón Pero el juego que no Es super bueno weón El tema es que creo que Cuando el chico después quede chato Seguí jugando Pero después ya no leía Ni una wea weón Entonces... Incosible weón Pero no se puede pasar Los juegos de RPG sin... ¿Y como vos te pasaste el Pokémon weón? Eso Pura wea weón Pero el Pokémon no está Porque si iba a hablar con todos los weón He encontrado una casa Donde hay un weón Que te pasa una medalla Pero el... Pero te refieres al Pokémon La primera generación ¿Verdad? Si Lo que pasa es que yo La primera vez que no fue Lo fue en japonés Me lo terminé en japonés Si recuerdo que... Hay una parte en que hay que darle agua a una persona O un líquido cualquiera La limonada Puede ser la limonada El agua Para ir al mundo Para ir donde se abrima Si Y yo estuve un buen rato pegado con eso Con el tema del agua Con el tema del agua Ahí lo más probable es que yo me... Me haya comprado el agua y la haya tenido equipada sin saberlo Si Seguramente Yo llegué a abrir el pasteno Es raro Este juego weón Hay unos ojos weón Unos monos deformes Es raro es raro ¿Y te votan Gatorade los monos? Si Tan viejos los Gatorade Yo pensé que eran unas weón más o menos Nuevas Así 5 años Es que han cambiado el diseño nomás Si te fijas acá en este juego El diseño de Gatorade Es muy distinto al diseño doctor El diseño del logo La ecografía Entonces es como si fuera una marca No Entonces es como si fuera una marca La ecografía Entonces es como si fuera una marca El procesoide encontró modo súper fácil de hacer Yo estaba poliseando en realidad Que hay un botón alguna weón No había que hacer el salto de otro lado weón Es que claro La verdad estabas saltando de la escalera creo Y tenías que saltar de la plataforma Al abajo Oh hay un juego que es súper malo Que juegue con un monito con una guitarra weón Un monito con una guitarra Que... Que... No 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 weón si la madre weón Pero con ganas Creo que tenían una serie en el MTV weón Eh... Animaniacos No 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 El Animaniacos tiene que aquí para no weón Entretenido Entretenido Pero parece que es más difícil que la Pero es bien difícil Si Puede elegir etapas en ese juego Eh... Puede elegir dónde es Tiene parte Los de Batman ¿Te acordáis el de Batman? Que yo sin quererme empecé a jugar ahí Que la weón Navega ¿Te acordáis? Si Ese... Ese sería muy difícil weón Muy difícil ese juego ¿Y cómo va a salir la etapa en esta weón? ¿Llega ahí al final? Llega una parte en que Michael Jordan desaparece Me dieron una llave de las bacanes desde un aro por clavarla Ah, en serio Si Que ladra Chuuu Llevando esto a donde hacen esto O sea, no es lo de la llave Pero va una donde y la encontré una puerta normal Si Si Pero lo del aro creo que es nuevo Si Pero quizás O sea, quisiera pensar que una llave opcional No Es para progresar De hecho Podría avanzando ahora Que paja Bueno Ah ya El otro día El loco del Donkey Me vio una página Que salía como el estimado para pasar sus juegos No me acuerdo Si How long to beat How long to beat How long to beat How long to beat Vamos a ver esta wea Michael Jordan Este juego creo que lo busque no aparece En speedrun 5 sale una carrera que hicieron dos tipos en Any% Difficult Eso si Se demoraron como 5 y 8 horas respectivamente We found one game Acá está Pero Pero Está el juego cachai Pero no dice nada Nadie se lo ha terminado Jejeje Nunca How long to beat No se que es Es imatible Y no se No se si fijaste cuantas etapas son después de juntar tarjetas No No Hay quien me pilla Yo creo que es la batalla contra el que finales o que Es el juego que el estas Quiero pensar eso El juego que el estas solo para que este el poco duro la wea de juego No le digas wea de juego a la wea de juego No Ooooo Weón Tienen parados Nooo Está cagado ¿Cómo pasa ese ventilador? ¿Lo congelo? No El juego tan brigio Que el Taz Muere No existe Ah, no, pero el Taz no existe El Taz no existe El Taz no existe Para estar tanto El Rey León hace poco No tenía Taz O sea, Taz de Super La Taz no ha publicado Segundos after tombas No, lo hubiese bajido ¿Esto es que el Taz ahora tiene el Reklo, no? Sí, no ¿Y si me dijiste? ¿No? ¿No? Ya ¿Cuántos te voy a hacer tomar? ¿Con 7? Oh, brigio Son como frame perfecto Buena, güey Super bien ¿Xilete? Fonso, ya no estaba viendo la zona Lo que tiene Lo que tiene Tompa Es que quizá Dejo como tirado el proyecto Del lado por mientras Porque como que Desde el cementerio de animales En adelante Como que pareciera que el juego Se puede romper caleta Igual creí Casta que Lo que siempre le he visto A la etapa Sí, por el glitch Las etapas están conectadas Tú partes en una etapa Y tú llegas al final de la etapa Tú paseas hacia arriba, abajo, izquierda, derecha Pero está todo en un mapa global Entonces si tú entras en una forma Por ejemplo Para atravesar las paredes Te entiendo Tú puedes Para cruzar de izquierda a derecha Tiro, eh Desmi darte la etapa No te entendí No me morí O no como me morí No No morí nomás Ah, ya Estoy vivo Estoy vivo Si Si no tengo pelota morada Me voy a tocar Entonces la pelota morada Es la que activa las casas La que La otra que es como gris O sea, la que la rayitas Sí Exactamente Siempre tienes que tener pelotas moradas Si encuentras en unas bar Siempre andas a buscar Oh, en el jefe Y parece que podía grabar Y no grabé, weón ¿Cacharon que lo está haciendo Como una serie Como... De comida Sí Está bueno, weón La autocadeta Lo único pena Es que el micrófono Se le escucha con el pico, weón Muy... Muy lejos Señor me puede decir Que fue lo que preguntó De los chiles No sé si viste Que va donde un tipo En una feria Y le pregunta Oye, quiero saber Sobre los chiles Que está vendiendo Quiero responder, weón O sea, es que un feriante Entonces le dice Como cuatro tipos De chiles Distinto Ay, pensé que se lo había trollado Lo maté ¿Qué hueón mataste? Ahí el jefe Ahí está la tarjeta Dame la tarjeta La tarjeta Ahora Ahí los jefe No tienen vida No han cambiado de color Ni una, weón Nada Explotan Hay un coche de su madre Que ese controla todo, weón Este es que al final parece El doctor Tornasol C-M-U-C-B El doctor Tornasol Uy Juego que también es malo Oye, hermano, weón Ay, la wea, madre Pero este si se lo terminaste todo Sí, pues me terminé Si solo Ni siquiera me ha habido Es que yo cuando el chico lo hablaste Nunca lo terminé, weón Sí, cuando niño Yo recuerdo que a muchos Lo explicaba Porque era como divertido O sea, chistosa La premisa del juego Pero Pero era malo Era malo, weón Es que era Era, los jefes Eran como distorsionados Era No, weón Era perturbador, weón Ahora en esta página Donde están buscando fondos Para Los kickstarter Creo que se llaman Las cuestiones Sí Hay un tipo Que quiere hacer un juego Mezcla entre Jimmy y Boogerman Y en todos los fondos Para hacer esto Sería bueno Como de la misma Que bien lo vi Esa, weón Pero que es como Un asesino ese O un poquito más O no Sí, es viejo Ah, creo que lo vi Entonces ¿En qué mundo vas ahora? En el que sigue después En el que sigue después Me pase ya Y ahora fui hasta arriba O estoy con un túnel Ah, ya ¿Cuántas de tamas te quedan? No te cuide Pero no te salen más El mapa Me salen esta y otra más Conocí más interrogación Pero por ejemplo Esta del túnel Podría haberla hecho antes No, no, no Había que abrirla con las tarjetas Ah, el otro juego que es malo Es uno de Batman Que le gusta Nirvana ¿Cuál? ¿El Retorce? Parece Que se ve como una película, ¿no? Ah, sí Es malo ese juego Pero tiene buenas ideas Tiene Sí Pero la De hecho Tú puedes elegir Armas De la misión Claro Te metí en el nube Y decí Oye, la weá Filete Claro Me pase del túnel Y es como una tapa del tren Estilita Y después te va a la otra Y la otra No me han mostrado ningún mapa Ah, ya Así que Es como esta tapa No me aprece Hay otro que es Las aventuras de Batman y Robin Que es otro juego de Batman para Superman Creo que es el de la serie animada Claro, exactamente Creo que sí Creo que es el que jugaste Es como 100 Es que la mierda Es el juego tenido ganas de jugar Pero si tengo entendido Que es pelu Y a todo esto Es super caro Es raro No Sí Sí El capi Está como bien hecho Es bonito el juego Me gusta Como está hecho Muy bonito ¿Venden en el Battletoads O 18 Lucas? ¿Laura? No sé Sí Pero está muy caro ¿Para qué? ¿Para mí mi Nintendo? ¿Dónde hay que pasar el río? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Claro, así como ni siquiera Como estoy contando con ellos No, está bien Sin mínimo Si yo tengo la casa Sí Sí Pero estos días Te voy nomás la madre Caí, po Se cambió de casa Caí No Caí en los 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 La segunda Vení a buscarla wea Puta ahí Pura wea Ahí abajo Y no creo que llegue Con ese salto Ni siquiera lo he intentado Yo en todo caso Aví Si yo esta wea La wea No la he ocupado Desde Por lo menos Unos 4 veces ¿Desde Te compraste el UFO Yo creo Sí No Dejaste ocupar La consola virtual Y por qué No has quitado Una wea Fonsola Porque quiero jugar Return Pero no Ocupando El CD Loader Ah, con el disco Sí ¿Y tu CD Está muy Rallado Fonsola? Sí No lees Ni una wea ¿Tu CD? Ah, sí No, él sí Está impecable Está como nuevo Está malo El lector ¿Seguro que está Como nuevo? Sí 100% Vale No, qué mono Más tonto Ese más solo El wea Yo no sé ¿Cómo estará esta lectura? Pues si te voy a la concursa Pero debe estar mejor Que el tío Sí Pues el mío No lees Ok El punto También es un juego que me gustaría tener El de Super Tendos No es que me maté Si me sobrara la plata No lo compraría A un precio razonable No 30 lucas Si te lo regalara No le diría No, gracias No, llegando Un buen juego Viene el crono Cerrado en 155 lucas ¿Dónde mierda me metí? Bueno, esto Ah, no Ni siquiera está cerrado Está vivo Está con todo Pero ni siquiera No es No No, 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 no. Esas weas japoneses no se permiten. De memoria. Esa me corto caleta. Es una baja del speedrunning también. Muchas veces tenia que jugar la versión de japonesa. Por un tema de velocidad. La otra vez había algo que estaba preguntando. Decía si todos están de acuerdo con que una versión es mas rápida que la otra. ¿Por qué no hacen libros individuales para versiones inglesas y japonesas? Y al final la conclusión es que le decían todos que los leaderboards generalmente muestran los tiempos mas rápidos. Y lamentablemente los tiempos mas rápidos se logran en versiones inglesas. Es que... No, igual depende mucho de la comunidad, güey. Por ejemplo en el Super Metroid en la que acá hay como... En el Super Metroid hay como 10 formas mas rápidas de pasar el 90%. Ajá. Si. Pero la ruta Lenin presenta es como un clásico. Entonces igual no quieren cambiarla. Ya. Bueno ahí depende de ello, no? Claro, güey. Es como uno... En todo caso todo es conversable, güey. Todo es conversable. Es que en estricto rigor igual es como una paja. No mas que... El agente, güey. Porque si hay diferencia... Suponte. Si la diferencia en el juego es netamente por salvar texto. No porque hayan distintos enemigos. Porque el juego se mule mas rápido. Igual si la comunidad no es roja. La mayoría lo es todo, en realidad. Se daría la lata de saber cuánto salva el texto, güey. Exactamente. Entonces en el fondo... Tu pie en tu juego es la versión americana. Y lo termina... Y lo termina... Y lo termina por la suma del tiempo. El resto del tiempo que salva, no? Ok? Es que... Yo soy creo que la única forma de hacer que el speedrunning sea así... Super bueno. ¿Pachai? Sería... Primero que todo sería jugando en el mundo. Que todos ocuparan el mismo software para jugar. ¿Pachai? El mismo ROM. O sea que te hagis como un paquete con cosas así como... Como cuando abre el Skype. Que diga Speedruns Live. ¿Cachai? Una web así. Un todo esté así pero súper súper definido. Y ahí sería competitivo. Ahí sería competitivo. Pero ahora... Netamente... No. Igual no estoy tan de acuerdo con el tema de jugar en amulador. Es que... Me gusta tu idea de estandarizar las cosas. Pero no de jugar en amulador. No, a mi tampoco me gustó jugar en amulador. Para nada. De hecho, encuentro peor jugar en amulador. No por un tema de comodidad. Si no por un tema de que... Si va a jugar un juego que sea en la consola... Que esté... Diseñada para... Para eso. Si pero... Si yo te entiendo eso. Si yo tampoco lo digo como... Que lo ideal sea que todos jugar en amulador. Si no por un tema de estandarizar. Y de que sea justo. ¿Cachai? Y que sea fácil de... Entre comillas. Fácil de monitorear. O bueno. O bueno. O bueno. Pues si todos ocupan el mismo software. Que sea no sé cual software oficial de Speedrun Slides. Sería más difícil que lo cubren y sin entrar. ¿Cachai? Si. Más fácil tomar los tiempos. Bueno. Lo otro también es que podrían... Bueno. Eso ya... Requiere más inversión y que otra cosa. Tener auspicio y toda la web. Pero que ellos podrían vender cosas para jugar. ¿Cachai? Es que no. Es que no. Es que tampoco no sale nada. Porque como... Porque como lo vaya... Lo vaya a medir. Lo vaya a graduar. ¿Me entiendes? Ese es el tema. ¿Lo grabé? No, no. Pues está bien. Tu grabai que vendiste en la web y todo. Pero... Pero no vas a poder verificar. Que el loco... Uitilizo eso en nuestro transporte. ¿Cachai? Si. Por eso. Entonces. El tema. Yo te digo. El emulador. Más que nada. Por un tema de... Anti-trapa. Como un anti-chick. Es tan poca la gente hace trampa en todo caso. No sabemos. Creo que la comunidad entera del GoldenEye. De la acuática, weón. Si, si. Creo que está la cagai. De verdad, weón. Que ellos estaban en Spice. Si. Pero son los meos. O sea. Si. Cuantos weones hay que hacen ron. Pero es que lo ven gente que hace trampa. Ni siquiera saberlo, weón. No. Por ejemplo. Yo cuando me pillé por primera vez al Vizibar. El Vizibar. El Vizibar jugaba ZSnes. Y weón. Eh. Hacía el mundo. Uno de los que con. Country, weón. En. No sé, weón. Un tiempo que ni siquiera el TAS hacía. Ya. Y jugando. Chula, weón. Imagínate, weón. Y yo le dije. Oye, que buena esa wea. Salva tiempo. No, pero como. No, no. Como, como. Y ahí el weón empezó a cachar, weón. Pero le costó, crees? Pum. Ya, vuelvo, vuelvo. Ya. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo. No... ¿Y tu hermana? La concha de la lora Es lo que yo ya estaba pensando en esa expresión La concha de la lora ¿Por qué? No tiene sentido No tiene sentido Ya mira, me pasé la tapa No sé qué hice, qué hice Alfredo, ayúdame, no sé qué hice Me metí de nuevo en la... ¿Qué pasó? Me pasé una parte de la tapa Me la pasé, ¿cachai? Eh, qué sé yo, bacán Me la pasé, salí Y casi al salir no gané nada No gané un ítem Nada espectacular, ¿cachai? Ya... Y casualmente volví a pegar arriba Por donde entré Y volví a entre la tapa Y sin nada No debemos pasar de nuevo Me la pasé Pucha 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 Oh, yo acabo de hacer el salto del ventilador por primera vez bien Y en el otro salto va a caer Oh... Y ese salto es fácil Comparado con el ventilador Es la emoción Si Ay, Dios Más suerte el ventilador es inferi Pucha Quizá tenía que encontrar algo y no lo encontré De eso me dejaron entrar de nuevo, pero no sé Te voy a decirte que probablemente en todo caso Este mundo Es más difícil que el mundo laboratorio Gracias El laboratorio va... Debería ir mejor Aparte hay una parte no más que difícil Pero si te digo yo como hacerla Pero es como usar una pelota para algo Para rebotar, algo así o no? Es más acuático Lo que pasa es que hay un tipo Que te dice... Primero tienes que encontrar activos Que te dice... Lo que tienes que hacer Es congelar a los monos Y hacer una escalera para poder subir Ya... Entonces tú llegas a una parte Donde siempre te dan a... No, pero... Pero... Te dan... La tapa siempre una bola de hielo Ya... Y después más adelante Como un poquito más adelante Llega ahí una parte Donde siempre aparecen 3 monos Entonces tú tenés que congelarlos Porque arriba hay una plataforma Se sube en ello Llega a la plataforma Y ahí progresa Ah, y los enemigos siempre... Responean No, no responean Si los matas O se te acaban las pelotas Si no alcanzas de subir Tienes que matarte Chua Pero al lado hay una vía Con su tiempo de agarrar la vía Y con la vía Se mata y puedes estar ahí Ahí, 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 ahí No, no respon Vamos a ver Llega la mitad? Llega a la mitad parece Según el juego, la mitad de que? No se, si ya estuve acá Jeje, como viene caminando el bueno En el juego, la mitad de que? No se, si ya estuve acá Y ya menos de que? No, no se, si ya estuve acá No se, si ya estuve acá Y ya menos de que? No, 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 no No se, si ya estuve acá ¡Suscríbete al canal! 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 pero por eso no está en el mapa no se para donde ir parece que hay una salida correcta entonces tu vas, te intentas matar todo el rato y si lo terminas vuelves a la etapa principal aján, chavo hay que buscar esta tren si debajo puedo entrar? como la wea bien esta ultima etapa puede tener un laberito le vi la ultima etapa? si tiene como 80 millones de puertas distintas oficialmente soy mortal alfredo si llego a una parte donde no importa si muero siempre tengo vía 5 horas y media aun menos mas un pucho se lo meto esta bien bacana la lechuga wea no es cierto crees? tan facil ser y tan rica es y esta wea como como mierda por ejemplo si yo quisiera plantar lechuga wea no sirve la lechuga que compre una wea como? disculpe plantar una lechuga que compraste levi pregunta como se hace para plantar lechuga claro no tengo idea yo creo que la lechuga que tu compras ya esta cagaste igual creo que cagaste no? no? igual creo que cagaste si tendrá raíz o algo asi? que debería dar como semillas claro uy lo otro que le iba a decir yo pensé yo pensé que la lechuga no aportaba en nada wea pero tiene galetas de vitamina tiene una mierda en cantidad cachai? pero tiene galetas de hecho claro tenis que comerte un huerto tenis que comerte un huerto de lechuga claro exacto yo comí la espinaca por el hierro y la wea cierto? pero la espinaca solamente tiene el doble de hierro que la lechuga que aun asi tenis que comerte como una huerta entera porque osea no hay que te aporte tanto no puedo que cosas daba hierro creo que el plátano plátano a potasio ah pero tambien creo que era hierro a ver los porotos los porotos osea estoy buscandolos porotos son nutridos todas las legumbres son bacanes amejas cereales integrales disgas legumbres la espinaca y la selga ni mierda las cannes tengo una llave amarilla y tengo una flora verde gas juego un poco concho me dijiste levi perdon que me repetea? claro esta comiendo la chuga lechuga 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 le pregunto que alimentos tienen harto hierro si entonces almejas seales integrales van como de mayor a menos osea las almejas tienen la mayor cantidad después vienen los cereales integrales las vísceras legumbres vegetales verdes espinaca y acelga y como último más carne roja y si te manda un jale de metal en polvo yo creo que es mucho porque es metal en realidad te va a dar los pulmones la comi falta hierro toma acá tenis pedazo de fierro metelo o cometelo o cometelo una palanca ábrete nooo combinación nooo 1 2 3 tercero primero tercero no era el camino a nociera tiene paredes transparentes nooo encontré a alguien pues lo es que en un More of displays and CI explored, nukes and cranes. More than me, CI. Transformers! More than me, CI! Transformers! No! No! No te mueras! No te mueras con la llave verde! Voy a morir con la llave verde. ¿A tu no comes? No! No te puedo creer y metaron! Voy al jefe de esta etapa, hay que pegarle. ¿No hace un botón verde? Si, hay que pegarle en la cabeza. Ah, ya. Dispararle hasta que muera. No te mueras muy fácil, Michael. No! No te mueras. Dame la tarjeta, por favor. Lo único que te pido es la tarjeta. Se demora en bajar la cuestión más encima. Es que otras pelotas esas como moradas. Oye, le hiciste espíritu. El jefe como... Esas se dan para todos lados. Le di con todo por Levi. Con todo lo que tenía. O sea que le costó como... Más agua, ¿verdad? Varios ciclos más. O sea, es que yo creo que el trató de activar los botones. No sé, eso me llamó harto la decisión. De hecho, hubiera ido por eso en lugar de pegarle. No sé cuánto. No. No va a ser más rápido que yo. Yo no busqué nada. Yo quería matarle, busqué tú. Páquenme aquí. El Alfredo se fue a la... A la derecha, le empezó a pegar. Después se fue a la izquierda y murió. Le hizo cagar. Aquí le tiré las pelotas esas que le pegaban doble. Las... Las grises. Las de béisbol. Y esas parece que le hicieron muchísimo. ¡Transporal por el Néstor! Ah, ya. Encontré la corte perda. Oye, El Fruito y Wigicol. No, no lo tengo comido. Ah, bueno. Tren 1. Esto está Ephonsoide en el signo de interrogación. Oye, Alfredo, te dije que tení dos tarjetas ahí en el nivel, ¿no habían tres? Son tres tarjetas, lo que pasa es que fue mucho más adelante. ¿Tres por nivel? No, no, son tres mundos que hay que pasar para poder llegar a la recta final del juego. Vale. Entonces yo he pasado dos mundos y me falta eso para pasar a la recta final. No, leí ayer que decía level complete y se lee como que tení dos tarjetas de tres, entonces pensé que habían tres por mundo. No, no, no. No. No, son tres en total. ¿Y están con el UFO en suerte? Sí. Ojalá no vaya a fallar, güey, a mí con el Mighty Mac me falló, güey, se dio pegada a la güey. Ya. Yo tengo pasaport. Ah, es verdad. Menos malo. Esa también es mi preocupación cuando estoy en el UFO. Sus bloques ven, caromás, güey, por mala programación, que nos lo lío. Bah. ¿Por qué ya ve? Sí. Me falta una llave. Me falta una llave. Oye, eh, fanzoide. Ah. Cagué, cagué. Me voy a quedar acá para siempre. Sí. ¿Qué pasó cuando hiciste el password? Cuando pasaste el nivel? Cualquiera en realidad. Te deja con las vidas que... Sí, con las vidas con las que terminás. Ya, pero eso es como... O sea, si quedas con una vida es como el triple difícil, ¿no? Sí. Ya. Ya. Cuán. Tuve la suerte y llegué con... Con 8, creo. Cuando duraba el paso. Ah, bueno. Eh, yo llegué con... Yo llegué con 2. ¿Y este es como la última etapa? Vamos a ver. Sí. Esa es la última etapa. Si no es la última etapa. Cuando agarro un testículo. Empiezo a reganar. ¿Qué te hacen los fotógrafos del film? ¿Por qué te sacan fotos? ¿Qué te hacen? ¿Sabes, Alfonsoide, por qué te hacen los caminógros cuando te sacan fotos? Es que si van por arriba, vienen... hay como obstáculos, entonces yo creo que te nublan y te hagan los obstáculos ¿Qué estoy buscando ahora, allá, amarilla? La razón por la que estoy volviendo Acá está la llamarilla, voy a aprovechar de ir a salvar a mi amigo Ya no está, bacán ¿Qué? La soma es... Fort Midday Do 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 do, do 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 Tú puedes guiarla ¿Por qué tenés tiempo, Zoya? ¿Dónde tengo tiempo? Ah, escale de delay Era un bonus Oye Mira, mi tiempo dice 5 horas, 49.40 Con 19 segundos de ir, no es tanto Ah, no es tanto Ah, no, weón, estoy viendo al alfeo, ese es el tiempo del alfeo Dime, ¿cuál es el mío? 5, 39, 58 Estoy con más o menos 45, 50 segundos de delay ¿Qué tal comiendo el fuego? Avena, leche Y una marraqueta con jamón y queso Pero nada Quesos y un poquito Queso amarillo La avena tiene caleta de calorías, ¿sabí ahí? Sí Yo antes me hacía pocillo así, pero lleno de avena, como Y la weá es como Es como almorzar ¿Cómo almorzar? Sí, tú Y después te vas a ir con hambre igual Ah, plataformas de la concha, torma Juego de culiado extraño, weón Ah, caigo Menos mal, no estoy jugando hasta ahora No, te caigas, me hay que el caca ¿Cuánta energía tienes ahora, Fonzoide? 5 o más ¿Tú? 5 también Tienen que ser 5 yo creo Me la pase, salí ¿Qué onda con salir? No tengo idea, salí ¿Qué onda esa weá que han vuelto, Fonzoide, si no se está y te caí? Esa weá es como Plataforma Drippy Como que, sí, como que te marean Precio Juego de culiado Mala weá No tengo nada de nuevo, weón Si me tengo que pasar todas estas puertas, weón, me voy a enojar Mucho, weón Puso como 7 tapas en una ¿Está bien? Aquí hay una billetera Que a la vida tú no le ponías plata Pero es una billetera como la Qruba ¿Ya? Ya La billetera la conectáis con tu cuenta bancaria Ya Entonces, esa billetera sabe cuando tenís plata y cuando no Y cuando tenís plata, esa billetera es como que más gordita Ah, ya Jajaja Y cuando no tenís plata, está súper placa, weón Jajaja ¿Cuál, digo? Y creo que te avisa cuando te visitan Jajaja La billetera, weón La sobra, weón, ¿no? Vámonos, weón ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Es tapa de nuevo? ¡Noooo! ¿Qué onda? ¿Te morí la tapa no? No, no Me pasé la tapa Y después me fui para otro lado ¿Cá está ahí? Y me morí Y le dije, ya voy a entrar, pasame la tapa Y ponía, y responía la puerta Al lado de una puerta abierta Dije, ya me voy a meter, quiere ser la tapa que no me he pasado, weón Pichula, era la que ya me había pasado De nuevo, y no me deja salir Aaaaaah Podría matarme Jajaja Dejen afuera Dejen afuera Ah, bueno Ya tengo otra puesta que tengo y esta Creo que yo sé que ya me la pase No me dicen nada, no me dicen así como que desbloqueé algo No sé si está bien que me haya pasado Terrible Hay una llave Hay una llave abajo Tengo pelotas de veíso A ver, voy a reír Tengo pelotas de veíso Tengo pelotas de veíso Me la agarré, ya, que bien. Ay, ay, ya, son algunas etapas. Algunas puertas que tienen el mundo adentro. Encontré un weón. Oye, ¿qué pasaría si ya te pasaría el juego? Te diré, esto es una ilusión. Te hay que pasar de nuevo. Como el Kaimura. Si, weón. Si, weón. Tenta otro zapatillo y te va a salir. No, 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 no. Ahora voy a decirle palabras. Weón, casa que me dicen. Encontró un loco. Y el tipo me dice. ¿Qué no es estas puertas? Le pregunté. Las puertas pueden ser grandes o chicas. Encuéntralas ya y pásatelas. Después me dice. ¿Hay algún peligro? Sí. Quizá el doctor está en alguna de esas habitaciones. Ponte a buscar. Ponte a buscar y ojalá la encuentres. Este lugar. Por fin… Veo… Este lugar. Está siendo lindo. Dice… Dice… Diag. Las pelotas, wey. Las pelotas de Michael, wey. Pelotas de Michael Jordan. Las pelotas de Michael Jordan. Las pelotas de Michael Jordan. La letra de pelotas, wey. La letra de pelotas, wey. Está lleno de pelotas. Literalmente un saco pelotas, wey. Un mono, un mono me pega. Un mono me pega. Me encontré un loco que me dijo... Pásate toda la etapa, wey. Fuerte. Eventualmente vaya a encontrar algo. Ojalá a que le salga esa wey de la ilusión, wey. Es que... Uuuu. Lloráis de la risa. Sí, yo creo, wey. Fue una ilusión. Y volví al principio así. Tenís que sártelas todas. Hice una música ahí del Ghost and Golden. Y sale la etapa nueva de Michael Jordan. Ahí, wey. Pero tenís que encontrar un item. Tú vas como una pelota especial. Claro. El Ghost and Golden sea así, wey. Sí, wey. Sí, wey. Teren. 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 Bueno, como idea para un hack, pues, si yo hago una bea indie. ¿Y qué onda? ¿Podía haber cualquier puerta o si tenis una llave? Si tenis la llave, podía haber cualquier puerta. Ah, pero la llave no se gana. No, no se gana. Ok. Oye, ¿y esta parte que decías tú, Zoey, de que te da la llave verde y está la cerradura amarilla? Que asco, que asco. No tiene ningún respeto. Ningún respeto con el jugador, pues. Tú deciste jugar esta wea, tú nos compraste disfrutar. Estos juegos que yo soy muy malos son los de nada, wea. ¿Como aerofighter, cosas así? Claro, yo no me atrevería a hacer una carrera online de ese wea. ¿Ustedes sí? No, yo no. Es que esas weas son las que te morís como con golpes, ¿cierto? Yo también soy malos, eh. Le falta la llave. Bra, está acá abajo. Acá abajo hay una llave, bra. No te vaya a morir, Mike, que el caca, weón. Unos de los controles son como los del Prehistoric Man, pues bueno, igual son las nada. No, pero los Prehistoric Man son buenos, pues, weón, compara. Si estos son parecidos, si son parecidos. Puta, me mate! AY ESE MONO Me tiraron para afuera de la tapa Que mierda le pasa este juego Si esta todo cerrado huevon Si esta todo cerrado huevon Vamos a conseguir Entría un bonus Que había que abrir una combinación De una vuelta y digo lo jugo Perdí al tiro No puede pasar ni la piedra Que no matais ese mono que alfonsoide Concha de tu madre No puedo matarlo Tenis que tener una pelota Oh como te moriste huevon Tenis que tener una pelota especial Que lo atraviese y vuelve Ah no era pegarle la cabeza No Uy a Alfredo le quedando Olvidar que huevon Los pompazos Mierda Mierda Esta igual que yo En el salto culeado final del mago y maillard Te acordas que te dije que perdí como no se cuantas vidas huevon Si Si me acuerdo esa huevon Donde esta la huevon No No Pero si pierdo el continuo es si Pero es que no me acuerdo donde encontré esa llave huevon ¿La horad? No No Osea la horad la tengo que encontrar en la platea Ahora esta en la platea Te bañaste Te bañaste Te bañaste Te vas ahi el mundo asi Has limpiado la ciudad 1 de 8 No Reteen 5 tarjeta Claro Reteen 5 tarjeta Después del mundo 3 La ciudad 3 La una hit de tarjeta Jejeé Putje Jeje Ayudo a Nicky Jordan a encontrar sinfones Ah la mierda Me mate, no weon Ya, tengo que relajarme Igual que tal como te moriste weon As tú y te mató un pájaro culo No, weon Pensé que me habia muerto, no me morí y pues me mate Ah, a ver Lo que pasa es que los controles de este weón son muy mierda, weón Estoy de nuevo ¿Por qué mueras, weón? Ah, ahí caché cuando saltaste a la escalera chica Malenté a la escalera chica, weón ¿Y de caíta? Sí Es como un tallerito, weón, esta líder, weón ¡Agárramen! ¡Oso! ¡Oso! ¡Bajando! ¿No hay un aviones? ¡Ahhh! ¡Mierda el mono! Me da lo mismo, no tiene ¡No, pero no! El salto desgrasado, güey. Fíjate, cuando estoy peleando contra el mono... ¿Es verdad? No, un mono... un mono mecánico que hay. Que, de repente, se me va a ir solo para adelante el mono por estar muy al borde. El hueón como que se pone a correr. Si me mato, si te lo juegas como el hoyo. Se puede correr solo el hueón. ¡No me apure, te juegas bien! ¡Ay, el mono mecánico! ¿Qué pasó? Voy a ver que me voy a ir para adelante, hacia el lado. ¡Ay, Michael Jordan! Es un juego malo, güey. Hay unos monos que son como un silbato, pero con patas y metálicas. Un pito, sí. Los pitos empiezan a sonar y te pegan de lejos, güey. ¡No, güey! Esa es la gracia del cito, güey. El que suene y te pegan de distancia. Si yo lo tengo sin sonido, güey. La buena hace... Ese enemigo es sacado del árbol gym, güey. Como que alguien vio el árbol gym, eso no es amor. Esta güey es como un árbol gym chata, güey. Yo encuentro el árbol gym super bueno, güey. Me gustaría decirlo. La caga, se jugó. El 2 no me gusta mucho. Encuentro muy monotón. Pero el 1 lo encuentro dinámico. Ya, volví. No se muera, güey. Fu嘿, ya, ha년. Uy, me imagino que el ultimo jefe hay que es así. Suая y su fase. May shirt, Warriors, el 2, lo voy. Ve como una puerta con un cerebro, el 2 o no weán. ¿SU свет solo? Estoy viendo a este guey en la puerta con un cerebro. Con la cara, el weón Tengo que llegar a ese salto Si no llego, me voy a enojar Me voy a enojar Me voy a enojar si no llego en este acto, weón No No Supone que es bueno para saltar Exacto como las pelotas El basque ahorita Fracasado, weón Es lo peor que era el premio hasta acá Ahora el rey si todavía no llego a esto, weón ¿Dónde fue? Iba a estar igual, weón Lo peor Si Está bien suponá que sí Ahora le puedo hacer el premio a esta parte Ya, vamos Pirro no Si ya está ahí Ahí está la llave Ay, lo que estos te dan como medir el corazón Si Al principio son como Y después Tenía 8, weón Me está matando lentamente, weón Ni tan lento, ni tan lentamente No puedes tirar las pelotas en diagonal No Cualquier buena idea que se les podría haber ocurrido a este juego no podía hacerla Cualquier que tú para cambiar las pelotas, apretáis el rebu, weón Estás cambiando las pelotas Pero sólo para esta Si apretáis el L, no vuelve No es como en el gaman Y el L no hace nada, weón O sea, lo hicieron por pajeros No colocaron la weón de puro pajero Ton esto es lo hjälpito, weón La weón es verdad, el el no hace nada Nanana math дер pito Zombie pelota, weón slammed pelota, weón Sombie pelota? El País de las Maravillas, es una wea extraña wea Algo raro le pasó a Michael Jordan, si este juego tiene que ser como sus pesadillas Quizás que, wea se fumó we Este juego lo tiene, está malo que seguramente lo programó Michael Jordan Así, así de malo le hace Lo habrá jugado el weón Creo que tiene que haber visto la primera etapa Nada más Hicieron un juego en mi nombre, que lindo Demandó despuelo weón Claro que el juego era malo, la demanda Y digo no weón Pa' mi nombre weón Falta un juego Zamorano weón Igual a esta, sin plataforma ¿ición sab Abu... Por Iván Zaborano? Qué buena cagana Sínne Pero por la carne del Zaborano Sería el Azor intestines Ejajaj ¿Y, con el sabrano o con el salo, wey? Quiero matar esa p***a mierda Pero esa puerta, wey, a mi funshui es como una... como un cráneo wey... con el medio cerebro, wey... ¿No se puede entrar? No tengo la llave, eso es lo que estoy buscando abajo Voy a buscar la llave Ah, después de morir Y después me estoy matando Ay, pero no te matiste No, 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 ese es el problema Pero ahora se me ocurrió una idea Para encallar el juego, peón Y ahora no tengo que hacer ese salto Ya, la vida, la vida ¿Qué te está haciendo, weón? No, pero ahora Busqué al ojo a mi favor, lo cagué ¿Cómo? Ahí va, ya que está ¿Te acuerdas que me estaba muriendo con el otro salto? No, pero sí Ahora te devolviste Ya estuve en esta wea, weón No sé qué wea quería hacer, weón Ahí va, ya que está Ah, lo que pasa es que no cagué Ahí lo puedes transformar con piedra, weón Y ahí me lo cagué Necesito una pelota de béisbol No tengo Oh, está hasta la habitación, weón Jajaja El Livia, ah Está metido Es entretenido el juego Es entretenido el juego Cuando no tenís que jugarlo, weón Sí Pero hay que Hay etapas del juego Y pareciera que la wea es como Cacimbena, weón Le sacáis lo mono Le sacáis la wea de básquetbol Y le sacáis el filete como para cacimbena, weón Por ejemplo, en esta etapa donde está ahora, weón Acá hay una pelota de béisbol ¿Qué? No me escu... Ay, pues pelota de béisbol ¿Qué? ¿Béisbol? Sí, pues, si Mike Jordan jugó béisbol ¿Qué? Jajaja ¿En serio? ¿Dónde estamos jugando? Hubo una temporada Seis Le fue horrible, jugaba pésimo Sí Y todos se burlaron ¿Qué? Jugó en la NBA, después se tiró, después volvió a los chicos ¿Qué pasó? Ah, ah Juego de mierda Jajaja 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 Qué maricones ¿Cómo no lo que no lo voy a matar? Se lo queda todo Voy a matarlo con la pelota de básquetbol Que va por adelante para atrás y le pe... O con la negra Porque explota en el piso ¿Y qué? ¿Se te acabaron casi todas las pelotas? Si Si La he ido ocupando Ocupo todo Al principio te acuerdas que decía Oye, no, yo no ocupo nada y ahora ya no hay que hacer Claro, ahora no, porque ocupo las cosas bien ¿Es una pelota ahí? No, güey No, güey No, no funcionó eso Ah, ya, 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 tiene que ser El esqueleto que hay ahí era pa' cagarse la gente esta como esperando Llegais y empieza a perseguir despacito el hueco Se me arrapa hueon que no me escuche A ver, a ver Creo que esta poniendo la cabeza, aún es que todo abajo, weón Creo que esta donde esta ya, ahora es la ultima etapa, weón Pensaste que trae un cuadro famoso, pero en la cabeza también Si, realmente estaba Quiero creer En otra etapa anterior ¿Viste el escalito? ¿Como va? Si, si, lo estoy viendo, pero estoy justo... ¡Ah, lentito, weón! Te voy a tragar, weón Como con sigilo, el weón Se va a matar, weón No puedo matarlo Es un zoide, la que hay es la 4 o la 5 del laboratorio En la que hay que hacer el hielo ¿Te acuerdas? Lo vertigo ¿Eso que tu decías que hay que hacer un camino cuando es navidad? Hay que hacer un camino, eh, la 4 Entra Ahora llegue ¿Vamos a jugar el juego navidad, para navidad? Yo te iba a decir lo mismo, weón ¿Cuál juego navidad? ¿Uno de Nintendo? Un plataformer 2D Que es super bueno Y que es de viejo pascuro ¿Levi se lo termino? ¿Para que vos solas es copa? Para super Super Pero es pal Salta Salta No sé cuánto Pero con el 1 Lo jugáis en 60 Seguimos Vivo Navidad a 60 Feliz No puedo salir Me quedé acá para siempre Quédate Mirando No puedo salir, me quedé acá para siempre Ay no, ahí salí Siempre me pasa la misma, weón Figueroa del Pitfall Cabrera, te lo he escuchado dos veces en este juego No puedo salir Me quedé acá para siempre Reze Ay, aquí está Hicimos una carrera de Pitfall, weón 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 Y... Llegué al... ¿Cómo está? ¿Para que estoy? Y pensé que me quedaba jamás ¿Loscarito? Si, los carritos Voy a tener que... Voy a tener que reiniciar Reinicie Volví Volví a la misma tapa Al mismo lado Y ahí es por el Twitch, weón Super weón ¿Quién gano? ¿Lalfio, supongo? Eh... No gane yo Yo quedé último de hecho Quedó segundo Nirvana Ah, ya ¿Cuánto se demoró? Yo me demoré como 3 horas y medio Fonsoyo Demoró un poquito menos de 2 horas, creo, no? Si 1 hora 50 y... 1 hora 55, no puede ser ¿Eh? Yo me demoré como... 2 horas y medio Me demoré como... De acuerdo ¿Estás jugando relajado? ¿Hm? Todo acá sí Si Me quedé atrapado para siempre o no? Me mató El esqueleto Me mató Este juego de mierda mire el tomino tomilo, que es agua el tomilo, es lo mismo que el tomino no se, que hueá, tomillo, es un condimento, es un condimento, esa hueá dice que tiene caleta de hierro, el comino también tiene harto hierro, el orégano seco también, la albahaca pero el tomillo tiene mucho, esto tiene casi como un gramo, por cada 100 gramos participa en la comunidad alhipana espiritual, igual está bien pero hay que hacerle propaganda y por eso también hacemos carreras, para que la gente sepa ya es malo, debíamos ponerlo en por la puta ya es malo, debíamos ponerlo en por la puta ya es malo, debíamos ponerlo en por la puta para que nos agarren a puteada oye, yamir no se sumó nunca murió creo menos malo, este semestre estaba lleno de hueá como mierda, salgo acá todo glitcheado por la treta, hueá malo glitcheado, que más te falta, hueá PN de tu costa hueá no sé cómo avanzar, por ahí me impade ah estoy pegado en esa parte donde está el esqueletito Sí, no puedo abrir la puerta del medio. Ah, ¿tienes problemas con ese salto? Sí, también para volver no puedo. Hola Andy, hola hola. No sé, sé qué hacer. ¿Tú lo STO o no? Ahí pase. Voy a empezar de ir a buscar esto. Tengo que tú lo STO. ¿Lo STO qué? Juego. Juego. Al tiro. Al tiro, hasta los cocos. Juego. 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 ¿Dónde estoy? Más encima estoy en... Ah, no, ya, está bien, ya. ¿Cuándo te pasó la huella? ¿Todavía no lo veo? Ahí vais a ver, weón, estoy tranquilo como Camilo, weón, me voy, weeeey. No me creo. ¿Estaba bien quieto? Estaba quieto en el borde, weón, ya, me voy, me aburrí, meeeey, se mata, weón. ¡Ay, me ha quedado! ¡Ay, me vi, weón! No, tranquilo, weón, como Camilo. ¡Aburrí! ¡Nyeee! ¡Vamos a pedir al weón tonto! ¿Qué le pasó a Michael Cack? ¿Qué? Sí. Uy, hace como cuatro veces. No, Michael, yo me lo mejor, Michael Bolita, weón. Ahora es más que Cack, weón. Igual que con Tintín, con Tintín. Era un superhéroe, ¿verdad? Sí. Era un dios, después terminó, ¿en qué? Las aventuras de... De Guillermín y el Catasquera. Es que en ese juego hay una etapa que es muy concesiva. Claro. El Tintín no es con maricón, creo, o no? No. ¿Es homosexual, creo? No. No, no, no. ¿Estás seguro? Es facho nomás, es facho. Creo que... Es facho, sí. No, perdón, de mierda, weón. Creo que maricón. El creador, como que... Aceptó que el Tintín era fígado, weón. Quizá... Después de haber jugado Tintín en el Tigre, tú. ¿Se moró el cavidad? ¿Cómo se acabe esa llave, con serio, weón? Ahí está como... Ajá, le cae y le dispara y no? Es que... Tiene que ser con la pelota de Baseball. La pelota de Baseball sirve para agarrar ítems. ¿La pelota blanca? Sí. La morada es para... Para activar palanca. La... La negra es para congelar. Y jugarlo en enemigos con plataformas. Así es más o menos que en el juego. No. ¿Cómo te mata ahí? ¿Con todas? Sí. Está que nostalgiésima encima, weón. La vila ha salido. No. 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 es el amigo que me tiene contento a ver y es un strong de sim city sim city si Fonzoide tu me mostraste el strong de los sim ¿Cierto? ¿Como es? son categorias es por ejemplo mata a tu personaje lo mas rápido posible o hazlo millonario oye mira el de Batman Forever en 6 lucas no lo bye ¿Cierto? no no pero Michael Jordan no 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 Robert philanthrop no al suelo al hoyo no es que me paso eso que dices tu con Soi es que me paso eso que dices tu que Michael de repente le da por correr Todo lo han puesto. Te ganan el porte. Y si te quedes quieto que va. Me ha burriso. ¡Bajo! ¡Mes! ¿Y se va? ¿El Sim City no es el mismo que el Sim City 3.000? No. Ah, SimCity entonces no lo he jugado Pero es que hay, a ver, hay un SimCity Que es el SimCity Original Y hay otro que se llama igual, que es el 2014 ¿Qué ese tiene que ser? El nuevo Pero es muy malo O sea, es mejor el SimCity 4 El SimCity 3000 es bueno Tiene una banda sonora ¿Cuál es el de Super Nintendo? Ah, el de Super Nintendo es el 2000 Ya, ese es el caso El único que conozco Hay un juego que es parecido Se llama Anno ¿Se llama Anno? Sí, Anno, Anno Anno y un número 1500 y tantos Con 2N me parece que Sí, es 2N Acá tenía que seguir corriendo Que todo me mata Yo me lo bajé pero pirateado Porque no es lo mismo Creo que Hay varias cosas que tenis que bloquear Pero era entretenido Porque pudiste crear Es como el SimCity ¿Estás ahí? Pero pudiste crear dos tipos de civilizaciones Una que contamina cagar Y otra que es ecológica palpicos Igual es entretenido ¿No has jugado el trópico? No Que es como un simulador de ciudad Pero Como del Caribe Y tú eres como un socialista O sea, puede ser un socialista O un militar Llegar golpes de Estado Y cosas Tiene un humor político bien interesante ¿Es igual que yo? ¿Es igual que yo? ¿Es igual que yo? ¿Es igual que yo? Sí, es igual Hay uno que tenis que como Un juego que tenis que como Parece que es como presidente Justamente ese El presidente Entonces Está en inglés Pero te dicen El presidente Porque tiene Tiene un toque latino También Tiene un juego Me dio la guía De matar a un enemigo Ya Este juego está degenerando En la última Te maté Esa chinchada Bueno Es que está en el camino Pero Imagina Ahí Tiene una orillita Abajo Así que se vea La pura pata Wey Oh, hay otro juego Que quiero jugar Que se llama como Space Ace Creo Space Jam ¿Lo cachan? ¿El de Arcade? Uno activo Space Ace Creo que es de Super De Super Space Ace Eso me suena a un juego De Arcade también Pero bien Antiguo Como el Dragon Slade Es como el Dragon Slade Exacto Pero para Super No Este juego es malo Pero parece Lo que es difícil Juegan Es que el Jordan Es que parece Que se juega Space Ace Como puro Memorizar Si Si no Si no De morir No A ver Me pasé Oye La otra hueá Que me gustaría ver ¿Cuándo van a ser Una carrera Del Jim Power Hueón ¿Tercera dimensión O es segunda? Si Tercera Me pasé La etapa Y no me dieron Nada Me va a creer Que este juego Es tan mal Ah Yo nunca Visto como pasé La etapa Que el otro Juan desaparezca He abierto Con ocho puertas Bueno Tres nomás Pero aún así Ya debería estar Apareciendo Compadre Ah Pero desaparece No es que llegue Y desaparezca Puga ¿Cómo? Aparece como Un efecto De sombra Así Ah Si ¿Cuándo van a ir? ¿Cuándo van a jugar Jim Power? ¿Cuándo terminemos Michael Dawn? ¿De verdad? ¿Jugarían otro día? No No Se jugó a mi María ¿De qué se trata? ¿Por qué no hay? ¿Qué se llamaría? Es como esta hueá De plata forma He inspirado en el contra Si Pero está como En tercera dimensión Entonces el personaje Está delante El fondo El fondo es súper cuártico ¿El fondo se mueve? Eso ¿Pero crees que el fondo se mueve? Claro Acá se mueve Pero para el pico Ya Y es perú Al juego Y es muy difícil La primera etapa A mí me tomó Como una hora Pasó La primera etapa Como una hora Tengo una llave Ah Ya Es cuática Es súper larga Jim Power En tercera dimensión Y ahí Tiene secuela También En cuarta Si Jim Power Arriba del pico Rezo Viezo Buena Arriba del pico ¡Jajaja! ¡Ay, qué remoroso! ¡Pero maaaaaa! ¡Pero Alfredo, tío! Se hace hago lo que puedo ¡Más estima la cara! ¡El Jordan a la izquierda río, ¿no? ¡Está como enojado! Me acabo de cuenta que hay una cara del weon Aparecio otra puerta, pero ahora han hecho la llave dorada Se la encontre Ah, el corriente me va a llevar 6 horas y media Y es facil weon Y es lo mas facil ¿Como llego hasta alla? Oye Funzoy, en esta parte tengo que congelar solo al ojo o a los dos enemigos que hay? A los dos Pero al final se me ocurrió una idea Congela el de abajo, despues esta el ojo verdad? Claro Al ojo no lo intentes congelar desde encima del enemigo que ya congelaste Si no que andas al piso y trata de congelar las raíces Y de ahi va a cerrar justo para... Para seguir Esto me ocurrió como en el ultimo entanto Claro y hay otra parte en que puedo congelar Pero es para un... Para un... Uno de los amigos de Jordan no es LIPOPEX Ok Encontre otra puerta La cuarta Tiene que estar aca Si no hay una quinta puerta Si no hay una quinta puerta Detrás de la puerta hay otra puerta Si. Oje Oje Que TINTIN PUMSE ¡Ehhh! ¡Ponte tu hermana! Puta se murió el Michael Kaka Quedamos dos vidas Si no todo no es Ya pero al menos ya estoy entendiendo la guerra de este ultimo mundo A medida que vay Lanzando te van apareciendo nuevas llaves ¡Ahhh subí! ¡Oh! 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 ¡Madre! ¿Qué pasó Efra? ¿Que subí? ¿Pude subir por fin? Bueno Ahí puedes grabar aquí Si Pueden ver un Donkey Kong Country Entre Lucas No graba supongo ¿Cierto? Eh graba Busco juegos malos de super Ah Michael Jordan No pues te venden a unos Donkey Que te dicen que no graba Es que no sé que no íbamos a demorar tanto en este juego No va a ser que te va tanto en este juego Yo también lo sé Yo también lo sé Queda Ay Que no hay nada No hay nada no tomo no fue igual tengo hambre me comí una lixuga delante pero abajo hay unos palitas de cereal de estas che we 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 no me las quiero comer we we pero está pensando hace como 20 minutos de esa apriera wea we tenis que comer no no se te las vayas a terminar con de igual si me he soportado si me pasa esa wea de repente me hambre en la noche estoy acostado y digo tengo hambre me comeria esto y digo no me apaja levantarme y no dejo de estar en la wea hasta que tengo que asi ya me rindo ya ganaste ganaste ya a comer acepto mi derrota no por ultimo me tengo que hacer el fuerte we we para que? para quemar mas calorias we no we we como que me cuesta pero igual me gana encontre un amigo el ultimo amigo que tengo encontrado el ultimo amigo que tengo encontrado el ultimo amigo de hiker jordan si oye el juego no te lo puedes pasar si te lo puedes pasar si te lo puedes pasar no te lo puedes pasar y como seria el ultimo? yo creo estando ya que te lo harias para wea me dijo que justo no lo alcanzo a agarrar si cartes es nes games a ver que pasa top 10 game pack es que esta en game facts pero en game facts la gente no saben los que ponen ahi normalmente no ubican juegos tan oscuros los que hacen esos ranks ok sale el lion king ahi te creo el lion king es que el ultimo el ultimo es que generalmente esas personas no han jugado a juegos de verdad difíciles jugado a juegos populares yo no se como matar al dracula si soy de verdad wea poco me acuerdo he jugado a esa wea no, dracula x no he jugado muy pocos castro es que el jefe es muy maricon weon tenis plataformas asi como son pequeñas y hay un precipice son varias son como 20 plataformas ahora tienes que pelear con el jefe y aparte plataformas claro y son dos fases ah ya wea lo unico bueno es que al principio como que hay una parte de este bonus se dan toda la arma y todo máximo claro claro pero a ver maricon porque los que se ven cuando te pegan salís como patas si pues claro como son plataformas ah ya puta no se que hacer de que volver tengo una llave osea parece que no es por ellas esto hace juego me gusta no me fascina pero lo encuentro que la musica es super buena weon no se para donde ir lepi weon no quiero volver no se le voy a volver no se le voy a volver tengo más delay que la chucha como pasiste para donde ir weon ah ya rompí el cuestion creo que de no droppi siempre que digo no puedo hacer no puedo hacer la voz despiro oh me la pate ya vamos de acá el jefe muéron 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 por favor por favor no me mate muérete mandame vale si di te mi papi me 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 Un peleazo con el huevo Ahora va a dar F5 No, me mató Ahora me queda una vida O si no Uy, o si no Si no, cagué No, pero al menos ya sé dónde está Ahí toda la... Un poco más tranquilo Cambia todo Pero ojalá lo mato ahora Ojalá que no Ahí ya, ya sé dónde estoy Ojalá que no lo matéis Que bueno Si, ¿por qué? Levi, quiero verme sus firmas Si, se llaman muy poco De Vispan en Facebook, te ver a la gente Se llaman muy poco 1 a 7 horas, por favor A ver La clave sería encontrar una vida en esta etapa No, no busqué Puedes andar F5 Como los hombres Me debes buscar vida Que no lo voy a poder matar, bueno Oye, ¿el Sombar nunca me habló con usted? No A mí tampoco, usted me hablaba por Facebook Ahora no me habló nunca Pero nada, sin nada, nada Eh... ¿Cuál es este Gokongo Capers? ¿Cuál es este Gokongo Capers? Ah creo que ese es el Wario Bril Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya Vamos Vamos a ver ¿Y partís con harta arma o con la más caca? Partís con arma caca no más ¿O sea te conviene...? ¿Tenís más posibilidad de matarlo a la primera? Tres veces Ah, cagas entonces Puta me pego dos veces el weón Ya se está moviendo muy rápido el mierda ¡Ah! salto Mátalo, matalo, matalo, matalo Alfonso ¿Te podís caer por las orillas? No, pero no puedo esquivarlo sin que me pegue weón Esa weón es injusticia No tengo ninguna plataforma donde saltarlo y nada Pero de repente intenta hacer... tirar la pelota en el... en el aro o en algo pasa? Si, si lo oí, me dio una moneda. Me dio... ¿Me dio vida? Muérete, 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 Fonzo. Muérete, muérete. Muérete, muérete. Muérete, 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 muérete. No me voy a decir, este muérete que ya se murió, me voy a decir. ¡Morí! ¡Eso, mierda! ¿Qué vamos a ver? ¡Noooo! ¡No, Michael! ¡Noooo! ¡Qué terrible, güey! ¡Mike! ¡Dodo de nuevo, güey! ¡Todo puto de nuevo! ¡Ya! Al menos yo esté y lo tengo que hacer. ¡Eso, Michael Jordan! Y sale con un puño así como... O sea, con una pelota de fuego, güey. Y ahora, softlock. Por favor. Softlock. Cuando llegué al jefe. Softlock. El password no funcione. ¡Ay, güey! Una manera de ir a hacer ya de... Que el espacio no funcione. Puede que el espacio no funcione. ¡Jajajaja! 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 Ah que entretenido wey Super Este juego se parece al Duffy No al Doc ¿Cómo? Doc Dodgers Se parece wey Pero parece que este es más bonito este tipo Este es más bonito wey Yo creo que el Doc Dodgers es más difícil wey Es que no hay jugado la No gastais la La jugabilidad de la wea Lo que pasa es que Yo me demore como 4 horas pero con Usamos el código con los cabros Pues bueno De ver como se cuenta vida Este juego parece que también puede Usar el código para tener vida wey Parece Si hasta te va a sonar un rato Porque pucha que Que da verdad Lo único que me consuela es que viaje al final, que ya sea a donde ir, cuánto me falta para terminar. Me gusta ese juego, tú Alfredo te lo he pasado. No, lo jugué una vez cuando niño, pero no lo pudo terminar. Yo me hace lo mismo, pudo. Yo le volé el hoyo en la rueda, pudo. Oye, el juego de final era difícil, pudo. El único que nos perdió continúe. Verdad, usted dice, qué joven. El Omar, como cuando iba a la mitad, se le cagó la pudo. Verdad. Vamos a prestarle un save, hermano. ¿El negro igual? No, el negro se fue. No, el negro se le hizo soft, lo weón. Sí, pero después pasó algo que ya, filo, si están después juego o algo así. Y volvió. Net puso un don. ¡V Packer! En... ¿Qué es lo que está pasando? Y ya está. 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 Y ya está.